Bueno amigos, ahora bienvenidos a una nueva transmisión del fútbol femenino por pasión de hincha cuartos de final del fútbol femenino. Les habla Hierko Senku y Chacá desde el estadio Arturo Rojas de los Nogales de la Comunidad Central. Quiero saludar a Emanuel Faría, quien se suma a esta transmisión, a la labor de comentarios y también a Juta Naito en el análisis junto a Brian Foster. Muy buenos días en sí, Emanuel. Muy buenos días Hierko, emocionado por esta transmisión y bueno, aquí nos espera un tremendo partidazo. Junto al equipo de transmisión de pasión de hincha, vamos a empezar con las acciones. Así es, cuando vamos a ir rápidamente con las formaciones de Palestino, con la 1 Fernanda Zúñiga, 3 Jennifer Jesuino, 15 Thaís Mórquez, 37 Gina Bravo, 6 Nicole Gutiérrez, 13 Catalina Díaz, con la Jessy Beto Olivares, 20 Javiera Toro, 8 Marjorie Hernández y con la 9 Javito Realba y 7 Perónica Riquelme. Formación del Vial, Emanuel. Con la 12 la arquera Macarena Vergara, los centrales son Catarina Pedraza, el 19 Carla Márquez, lateral derecho, Nicole Chávez, lateral izquierdo, Gasmín Gallardo, mediocampista defensiva Dina Barría, mediocampista central Patricia Vega, mediocampista defensiva Viviana Torres, centro delantera Viviana Torres, extremo izquierdo Mariana Llanzo y extremo derecho Thaís Silva, una de las goleadoras del torneo. Cuando ya quiere jugar rápidamente la número 11 del Vial, que era Viviana Torres, pelota que ya la posee el conjunto de las Vialinas, por medio de Barría, aquí ya juega el Vial con lateral defensivo, ya tiene la pelota Jasmín Gallardo, lateral por izquierda. Para juntarse con Viviana Torres, viene en el trajo del kit de la recuperación, el conjunto de las Vaisanas y no alcanzó a llegar. Yvedo Olivares va a ver lateral ofensivo favorable para las aurineras. Nos espera un buen partido este comienzo de las acciones, muy reñido entre los dos equipos, con bastantes llegadas, Palestino haciendo su parte y Vial defendiendo con estas acciones. Aquí ya quiere jugar en la contra el equipo del Fernández Vial, por medio de... Balón que lo quería recuperar Marjo y Hernández, pelota que la transita el conjunto de las Vialinas. Tiro libre, favorable para la sobrinera, falta contra la número 6, Daniela Asensio. Y va la 13, va Viviana Torres en el lanzamiento libre. Ojo con esta pegada, vamos a ver que nos espera la defensa de Palestino. Y va Viviana Torres que tiene un hierro en su pierna, tiene que estar muy atenta la portera Fernanda Zúñiga. Tenemos ya cuánto, 3 minutos, primer tiempo, aquí desde la comuna de Estación Central, Palestino versus el Arturo Fernández Vial. Yasmín Torrealba espera la pelota junto con la jugadora número 11. Y va Viviana Torres, y muy bien Fernanda Zúñiga para descolgarse la pelota, para buscar, por qué no, a la Luli Riquelme, a Verónica, también a Yasmín, la pide Gina Bravo. La número 17, esta es Javiera Toro, la presión que quiere imponer el equipo del Fernández Vial por medio de Nathalie Vega. Salida rápida del conjunto de las Vialinas por medio de Dina Barría. Jugando para Viviana Torres, va a haber saque de fondo, favorable para el elenco de Claudio Quintiniani, que es Palestino, Emanuel. Estos minutos que vemos, Palestino está, lo Vial está asediando mucho a Palestino, Palestino solamente se defiende. Y por eso vemos ahora un saque de puerta nuevamente por el equipo árabe. Cuando ya quiere jugar el conjunto de El Vial, aquí se quiere mostrar rápidamente el conjunto de la región del Vio Vio. Viviana Torres, la pide ya la número 8 del Vial, jugando con la número 14, Nathalie Vega. Tocando para Yamin Gallardo, el Vial que quiere, el 1-0, ahí coloca bien la presión alta. Y ve a Dolibar y se va a ver lateral, lateral ofensivo favorable para el elenco visitante, que son las saurineras. Por lo que vemos, Vial maneja las pelotas de banda a banda, tiene un buen manejo de las pelotas. Y ojo, ojo con esta acción, cuando venía el remate, y le va a quedar, cuando le queda, a la 9 del Vial. No iban a esperar nada que se levante, era finalmente, está ahí Silva quien aparecía. La salida rápida para el conjunto de la paisana, Marjorie Hernández, la pide Gina Bravo. Balón filtrado, a correr quería Verónica Riquelme, buscando con todo. Dina Barría, la número 11, viene en la marca, May Hernández, va a ver lateral, lateral favorable para el equipo de casa que es palestino. Tenemos la primera polémica, la primera jugada polémica del partido, penal no pitado a Dina Barría. Ahora, vamos a las acciones. Ya quiere jugar rápidamente Verónica Riquelme, aquí cargando, aparecía la marca de Dina Barría, quiere pasar nomás la Luli Riquelme, pero va a ver, saque de fondo, favorable para la escuara, visitante, que es el Arturo Fernández Vial. En cuanto ya cinco minutos, Ansí, Ayuta, ¿qué le hace falta al conjunto de las paisanas para poder entrar con mayor claridad al pórtico del conjunto de las vialinas? Yo siento que, bueno, Fernández Vial ya se está acercando al arco, probablemente pueda sacar un remate ya pronto. Palestino está cediendo mucho, así que con calma nomás para llegar al arco, pero Palestino en su ataque está tratando de jugar rápido. Pero se encuentra con superioridad numérica en la defensa de Fernández Vial, por lo tanto, su ataque ha sido contenido muy fácilmente por la defensa. Cuando aquí va a haber el lateral ofensivo favorable para Palestino, la pide Nicole Gutiérrez. Esta es Javiera Toro, cargando Toro, viene Toro, cargando, muy bien para sacar el elenco de las vialinas, que era la número 15, Katrin Pedraza, va a ver. El córner, final, no, lateral para la escuadra de Palestino, Nicole Gutiérrez, el centro, cuando cabeceaba, era Javito Realba. Ya la pelota, ya la tiene en su poder la portera, Macarena Vergara. Jugada peligrosa ahora por parte de Palestino, Palestino llegando poco a poco, con buen funcionamiento. El partido está muy bueno, Jerko, el partido está ida y vuelta, está para cualquiera de los dos equipos. Cuando quiere jugar rápidamente Palestino, a la velocidad entre en bala, quiere el 1 a 0, la escuadra de Quintiliani. Aquí quería aparecer Jennifer Jesuino, viene la marca, la brasileña, pasando nomás tres cuartos de cancha. Otra para Margie Hernández, Gina Bravo, se suma al ataque el conjunto de Palestino, buscando el 1 a 0. Javiera Toro, cargando Toro, la 20, el centro, muy bien para sacar el conjunto de las vialinas. Gina Bravo, falta de Gina Bravo contra Natalie Vega. Va a caer, sí, la primera amarilla para Palestino, que es para Gina Bravo, número 17 en la escuadra de Palestino. Bueno, por lo que vemos, ahora la jugada se fue cortada, pero ahí el ida y vuelta, el pressing defensivo por parte de Lobial, está siendo muy bueno por parte de Palestino. Aquí vamos Jerko. Cuando quiere lanzar rápidamente la escuadra del Arturo Fernández Vial, saludando a toda la gente que está en sintonía a través del Facebook Live de Pasión de Hincha, de toda Venezuela, todo el club de Terráquio, todo Chile de Arica, a Punta Arenas con esta transmisión, cuarto de final de los play-offs de la zona del campeonato del fútbol femenino. Cuando quería llegar, Tai Silva va a ver lateral, favorable para Palestino. El público apoya mucho, mucho a Vial, pero Palestino también se trae las suyas, el partido está trabado en el medio campo por estos sectores del partido. Salida rápida para el conjunto de la Fialina, viene recuperando Javier Toro, cargando a Toro, cuando la perdía Patricia Vega, la número 14. Gina Bravo, balón filtrado, a correr, se quiere venir con todo, es Ivete Olivares, viene Olivares. Quería jugar más atrás con Yamito Relva, no alcancé a llegar, por eso va a haber lateral, vencido un parásil, Zalato, favor. Grande Fial. ¿Algún comentario? Bueno, en estos minutos... Espérate Jerko, que había jugada ofensiva muy peligrosa, pero ahora sale Palestino nuevamente. Salida rápida por medio de Javier Toro, cargando Toro, paso filtrado, a correr, Verón y Carriquel, muy bien para sacar el conjunto de las Vialinas. Va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo de las Árabes, que busca necesariamente el 1-0 aquí en el estadio Los Nogales de la Comuna Estación Central. Nicole Chávez cortaba una jugada peligrosa de Palestino y ahora se renuevan las acciones en saque de banda. La pide ya en tres cuartos de cancha Marge y Hernández, Verónica y Carriquelme, otra para la MAI, cuando va a haber lateral ofensivo favorable para las Vaisanas. Tenemos ya cuánto, 10 minutos desde el primer tiempo, 0-0 está el encuentro aquí en el estadio Los Nogales de la Comuna de Estación Central. Ya para sacar el equipo del Vial, cuando sacaba nomás la jugadora Carla Márquez. Ya si quiere sumar, era Jennifer Jesuino, otra con Olivares, Dina Barría, salida rápida del equipo de las Vialinas. Patricia Vega, Jambin Gallardo, pasó no más Gallardo, cargando Gallardo, viene en la marca, en la versión alta Jennifer Jesuino. ¿Quién aparece ahora en la número 13? Viviana Torres, posición de adelanto, decía la jueza Maylin Rojas de este encuentro. Bueno, fue un poco dudoso, no sé si fue fuera de juego. Palestino ahora está buscando harta movilidad ofensiva, con balones filtrados, harto balón largo. Se está mostrando que quiere acercarse al arco, pero Fernández Vial está realizando una presión alta, lo que para el contraataque le está sirviendo. Cuando carga acá Javier Atoro, viene Toro, ¡Toro! ¡Pero de qué manera! ¡Era la apertura de la cuenta para el equipo de Quintiliani! Ahí había aparecido la velocidad entre en bala como un fantasma. Javier Atoro era un a cero en Silluta. Bueno, ahí la defensa de Palestino perdió el balón en un lugar muy peligroso. La jugadora de Fernández Vial aprovechó, pero por poquito se le fue afuera del arco. Cargando la Luli, Riquelme, viene Riquelme, quiere sacar la propia jugadora. Vega sacó nomás Nicol Gutiérrez, le va a quedar a la Nico. Aparece Llamito Realme, muy bien la portera. Muy bien Macarena Mergara para quedarse con la pelota cuando ya tenemos 11 del primer tiempo. Esto está cero a cero entre Vialinas y Árabes, Emanuel. Muy bien Yerko, en estos 11 minutos han sido ataques constantes por parte de los dos equipos, siendo lo Vial el más incisivo en sus ataques. Palestino defendiéndose, pero también generando buenas acciones en este 11 minutos de partido. ¿Cuándo va a haber ahora el lanzamiento libre favorable para las Vialinas? Un palestino que ha aprovechado de gran manera el juego construido, pero se ha encontrado de gran manera con la presión alta de Fernández Vial. Un palestino que ha tenido las acciones más claras del encuentro, siendo protagonista la defensa y siendo protagonista la arquera. Cuando ella quiere jugar rápidamente Gina Bravo, Marjorie Hernández la pide, era Llamito Realba, Jennifer Jesuino tiene campo para avanzar, prefirió encarar, hacer la diagonal, pasando por la izquierda Javiera Toro, cargando Toro, encarando, ante la presión de Tai Silva, pasó nomás Javiera, viene la nortina, la tocó Villana, muy bien sacando. Era la número 19 del Fernández Vial, que era Carla Márquez, va a ver, córner, lanzamiento de esquina favorable para las Árabes. Excelente desborde por la izquierda por parte de Javiera Toro, que casi le da el primer gol del partido al equipo palestino. Y ya va a lanzar rápidamente Marjorie Hernández. Tenemos ya cuánto, 13 del primer tiempo. Tú lo vives por dónde, por el Facebook Live de pasión de hincha para todo Chile y el globo terráqueo le va a dar con efecto, ¿por qué no? Para quemar la portería. Viene Marjorie Hernández, el centro bombeado a la área. Aquí aparece el cabezazo de Gina Bravo, salida rápida en contraataque del Vial. Aquí se quiere venir con todo el conjunto penquista. Cuando anticipaba muy bien, Catrina Díaz va a ver lateral ofensivo favorable para las Vialinas. Muy buen ataque rápido por parte de las Vialinas en este minuto de partido, con un corte excelente por palestino, tratando de salir. Daniel Asensio luchando la pelota en el medio del campo. Palestino, uy, qué bonita jugada, qué bonita jugada. ¿Cuándo va a haber ahora saque de fondo favorable para la escuadra de palestino? Un palestino que sigue jugando por medio del ataque construido, pero un Fernández Vial que hace de muy buena manera la reconversión defensiva y también el trajo de la anticipación. Por lo que vemos, el árbitro lo que quiere es dejar que el juego continúe. Hay muchos roces, muchas pegadas, pero el árbitro diga, siga, siga. Ya jugando rápidamente palestino, la pide Javiera Toro. Aquí ya jugando para la número 8, para Yamín Torrealba. El centro, cuando quería aparecer, era la propia Verónica Riquelme. El juego que le iba a pertenecer al conjunto del Vial, jugando Yamín Gallardo. Salía rápida, ahora para buscar por qué no vivía en la torre. Era finalmente la número 23 de la escuadra del Vial. Mariano Yerzo, pelota que la quería buscar con todo. Jennifer Jesuino, ahí a la marca parece. Va a haber lateral ofensivo favorable para las árabes. Tenemos unos aproximadamente 3 minutos donde el equipo Vialino está cediando a los palestinos. Y Yerco, falta muy poco para que caiga el gol. Falta muy poco. Completamente acá en el estadio Olumno Gales de la Comunitación Central. Saludar a Luz Maldonado. Felicidades Yerco por el trabajo. Camino a la pega, viendo el fútbol. Gracias a ustedes, saludos. Saludar a Cristian Figueroa. Hola, el partido sub-17 entre Colo Colo y Magallanes. ¿Quién lo transmite a la 17? Hasta el momento, ningún medio. A Miguel Infanta, solo pasión de hinchas, somos pasión por el fútbol. Salud desde Buenos Aires, desde el estadio La Bombonera. ¿Cuándo? Aquí ya quería cargar Verónica Riquelme. Aparece muy bien la marca de la jugada número 15. El Vial va a haber saque de fondo. Favorarle para las Vialinas. Saludar también a Rubén Vidal. Salud, muchachos. Gracias por la transmisión. Y aguanta las Vialinas a todo Chile, a todo el globo terráqueo. Cuando aquí ya carga, Yaminto Real va sacando nomás el conjunto del Vial por medio de Nicole Chávez. Cuando remataba la propia Gina Bravo, pero estaba en el piso, Yaminto Real va con la número 9, Manuel. Por lo que vemos, el árbitro sigue con su filosofía de siga, siga y no pita ninguna falta. El partido se está yendo a las patadas y se está descontrolando un poco. Por eso es que hay muchos roces, muchas patadas duras. ¿Qué te parece, Yerco? ¿Cómo van estos aproximadamente 15 minutos de partido? Han sido más que nada bien parejos, tanto para el palestino como también para Fernández Vial. Quizás un conjunto de las sobrineras aprovechando más el contraataque para causar daño a la retaguarda defensiva de las árabes. Reiterar las gracias a todos los que nos están viendo por la transmisión de Pasión de Hinchas. Somos pasión por el fútbol femenino. Así es, saludando a todo el club de terror y también a toda la gente de Venezuela. ¿Algún saludo que más bien que quieras dejar en sí, Manuel, para, no sé, para la gente que nos ve, no sé, en Venezuela en especial? Bueno, espero que pronto se empiecen a sumar más venezolanos o colombianos o todos los que nos puedan ver. Todos los que nos puedan ver para que veamos esta pasión por el fútbol femenino. Cuando va a haber acá saque de portería, cuando ya sacaba Macarena Vergara para ya buscar a la número 13 del Vial. Viene cargando rápidamente, que era Viviana Torres, va a haber tiro libre favorable para las Vialinas. También quiero saludar a Constanza Espinosa. Hola, ¿alguien transmite el partido de Lodoconce versus Colo Colo en la Ulta? Ninguno. Nosotros vamos a estar después con el partido de la serie sub 15 entre Colo Colo y Palestino desde las 15.30 horas, desde la cancha 2 del Monumental, Manuel. Estamos en pasión, estamos desde las gradas, estamos relatando todo y quiero que tengan ojo con este tiro libre, que está peligroso y puede caer el primer gol del partido por parte del equipo vialino. Y va Viviana Torres, una de las goleadoras del conjunto de Fernández Vial de la zona sur. Atención, región del Vío Vío. Acá está el Fernández Vial, Viviana Torres, 30 metros. Ahí va a disponer su barrera Fernanda Zúñiga. No me gustaría estar, obviamente, en el puesto de Fernanda con el lanzamiento ahí de Viviana Torres. Ojo con esta pegada, ella tiene una patada muy fuerte. Puede ser, puede ser un centro, puede ser... Ahí va. Y va Viviana Torres. Travesaño, travesaño de Viviana Torres. No me lo pudo creer, era el 1-0 del Fernández Vial cuando pudo haber sido, ¿por qué no? El gol número 14 para la Vivi, Emanuel. Casi, casi, casi Yerco. Esta pelota fue en el travesaño. Salía rápida del conjunto de Palestino. Cuidado, ahí está, está y Silva. Viene Silva, viene Silva cargando, Viviana Torres cargando, Torres. Cuando va a ver, saque de fondo favorable para las árabes. Un palestino que se tiene que reordenar en tres cuartos de cancha en el medio campo para así llegar con mayor peligrosidad al pórtico de Macarena Vergara. Buena jugada por parte del equipo Vialino. Ahí estamos con el número 13 asediando. Y el equipo palestino se encuentra rinconado en su cancha. Salía que quiere sacar la número 16 del conjunto de Vial, que era Yaminha Gallardo. Finalmente se le fue la pelota. Va a haber lateral ofensivo favorable para las árabes. La pide Marjorie Hernández. Ahí encarando, cargando la MAI. A la ablación Trenbala. Marjorie Hernández, tapadón como actriz de Hollywood. Como actriz de Hollywood, Magdalena Vergara. Corner, corner favorable para Palestino, Emanuel. Tapadón, tapadón de Vergara. Bonita jugada por parte del equipo palestino. Y ahora se viene este tiro de esquina que está muy peligroso. Ojo con esto, Yerko. Ojo. Cuando va a venir el centro de la jugadora de Palestino. Viene Olivares al centro. Viene sacando Fernández Vial armando la contra a través de Daniel Asensio. Tocando rápidamente el taco de la número 23 de Mariana Yerzo. Cargando. Se viene Tais Silva. Puede ser la 1 a 0. Esta es la Tais Silva. Muy bien, Fernando Zúñiga. Para quedarse con la bola. Era la apertura y la cuenta del Vidal, Emanuel. Le faltaba muy poquito para congestionar, para concretar esa partida. Ese gol que tanto busca el equipo vialino. Jugando rápidamente el conjunto de Palestino. Ahí aparecía la marca, Tais Silva. Tocando para Daniel Asensio. Otra para Silva. No alcanza a llegar. La jugadora de la sub-17 va a ver lateral. Lateral defensivo favorable para Palestino. Y un Vial que pudo sumar a Tais Silva al equipo de la adulta. Porque gana mucho con Tais Silva en el equipo de la división. Gana demasiado. Gana mucho juego. Gana preso indefensivo. Gana manejo de campo. Tiene visión. Es una excelente jugadora. ¿Qué opinas, Utah? Bueno, ha demostrado buen juego. Probablemente falta un poquito más de precisión. Porque están buscando un contraataque. Pero los pases han sido muy imprecisos. Por lo que ha afectado al equipo de Vial. Ya que probablemente hubiera podido llegar un poquito más al arco. Jugando rápidamente Gina Bravo. Ahí para aguantar la marca. La presión que querían poner Viviana Torres. Saca nomás. Era Catalina Díaz para buscar a Yaminto Realba. Se sube la pelota. El remate. Que va a llegar a las manos de Macarena Vergara. La portera del Arturo Fernández Vial. Cuando ya tenemos 21 primer tiempo. Se mantiene la paridad 0-0. Aquí en el estadio Arturo Rojas. De los Nogales de la Comunitación Central. Por los momentos. Los 21 minutos de encuentro que llevamos. Ha sido un partido totalmente intenso. Con llegadas tanto por el equipo palestino. Con el equipo vialino. Estamos muy buen partido. Disfrutando muy buen partido aquí al lado del público. Cada quien tiene su hinchada. Y estamos disfrutando de buen fútbol. Saludar a Mario Beno Nicarias. ¿Cuándo va a haber tiro libre? Para Fernández Vial. Obviamente era yo creo que para Cartulina Amarilla. Yo le di falta temeraria. Contra la jugadora número 11. Del Vial. Que es Dina Barrea. Definitivamente fue con los tacos arriba. Eso era para Cartulina Amarilla. El árbitro sigue con su filosofía de dejar jugar. Pero se le está pasando el partido de las manos. Saludar a Mario Verónica Arias. Hola. Saludar también a Aison Narváez. Aguante Vialinas. A Janina Muñoz. A Camila Gana también. Que es la capitana de Deportes Temuco. Recordar que ayer ganó Santiago Morin por 3 a 1. Y va a ser rival de Colegio Deportivo Iquique. Que venció 3 a 2 a la Universidad de Chile. En calidad local. Un partidazo. Me comentaron allá de parte de las Iquiqueñas. En el estadio Cabancha. Con tripleta de Jenny Acuña. Mientras que por parte de la U. Gypsy Hedda con un doblete. Muy buen partido. Me comentaron en el Santiago Morin versus Temuco. Con remontada incluida. Y además de eso. Se hizo el regreso de una jugadora que tenía lesionada todo el año. Daniela Parra. Daniela Parra. Exacto. Seleccionada chilena. Cuando aquí ya quiere jugar rápidamente. El Fernández Vial para buscar a Viviana Torres. Y también está en la Vivi. La Pila. Quería pedir la número 14. Natalie Vega. Más atrás con Gallardo. Nuevamente para Viviana Torres. Ahí para aguantar la marca. Otra con Gallardo. Viene la presión alta del conjunto palestino para Vial. Lateral antes. Favorable para el conjunto de José Espinosa. Aquí es el Arturo Fernández Vial. Ya se empieza a mover rápidamente Natalie Vega también. Tai Silva. Cuidado que acá se viene el Vial. Quien aparece por el flanco derecho. Es el remate. De Dina Barria. Pero que aparición de la volante. De la volante de corte. Dina Barria del Vial. El 1 a 0. Favorable para las saurineras de la región del Vio Vio. Lo intenta. Lo intenta el equipo vialino. Está más cerca del gol que el equipo palestino. Está muy bueno el partido. Muy bueno. Ya buscando rápidamente el Vial. Se quiere asumir al ataque. Viviana Torres. La pide. Natalie Vega. A buscar Tai Silva. Fernanda Zúñiga. Quien se queda con la esférica. Minuto ya cuánto. 24 de primer tiempo. 0 a 0. Tú lo vives. Lo respiras. ¿Por dónde? Por el Face Online. De pasión de hincha para todo Chile. Ya el club de Terráquio. Manuel Faría. Se hace presente el sol en la cancha. Se hace presente el calor. La hinchada. Está muy bueno el partido. Con buen ambiente. Para cualquier equipo puede estar el partido. Yerco. Sin duda alguna. Aquí sacando Carla Márquez. Se quiere sumar al ataque. La número 23. Mariano Ayarzo. Tocando para Viana Torres. El contraataque. 1, 2, 3, 4. Ahorretes del Centro de Seguridad Palestino. Tai Silva. Otra con la propia Daniel Asensio. Y muy bien. Muy bien. Se queda con la bola. La portera Fernanda Zúñiga. Otro aviso. Y claro. Del conjunto de José Espinosa. Por lo que vemos Daniel Asensio. Muy buena jugadora a pesar de su estatura. Es pequeñita pero peligrosa como dicen. Jugando Macarena Vergara. Tras el pase de la número 15. Catherine Pedraza. A buscar a Viviana Torres. La goleadora de Fernández Vial. Más atrás con Gallardo. Daniela Asensio. Ya para recuperar el equipo de las paisanas. Gina Bravo. Buscando a Tai Silva. Pelota que la quiere armar en contraataque. El conjunto de las árabes. Bien para recuperar. Nicole Chávez. La número 8. Ahí apareciendo con todo. Palestino. Yami Torrealba. La ex delantera de la Universidad de Chile. Va a ver. Lateral. Lateral. Empanás. Y el Salato. Favorable para Palestino. Lo quiere. Lo quiere Palestino. Ahora intenta buscarlo. Pasando el preso indefensivo del equipo vialino. Ahora se acerca. Ojo con esta jugada Jerko. Gina Bravo. Viene el ex Everton. Ay no alcanzó a llegar. Yami Torrealba. Le quedó a la tacuillana. Toro. Otra para la Luli. Riquelme. Muy bien. Ahí como Chulí para sacar. ¿Por qué no? De la propia zona defensiva. El conjunto del Vial. De gran manera. Catherine Pedraza. Va a ver. Lateral defensivo. Favorable para las aurineras. Si por lo que vemos. Intenta. Intenta el equipo palestino. Las aurinegras están defendiéndose. Javier Atoro. Muy incisiva. Muy insistente. Sin duda alguna. Le agrega un plus al equipo palestino. Saludando a toda la gente que está en sintonía. A través del Facebook. La depresión de hincha. 26. 26. Y el primer tiempo. Esto sigue 0 a 0. Entre Palestino y el Vial. Cuarto de final de los playoff. Saludar a Manuel Cifuente. Vamos Vialinas. Ustedes pueden. A buscar rápidamente. Yasmín Gallardo. Le faltó gasolina. Para llegar. A esa bola. Lateral defensivo. Favorable para las tetracolores. Cargando a la velocidad de un tren bala. Esta es Cibet Olivares. Olivares. Torrealba. Y de qué manera lo perdió. De manera increíble. Era la apertura de la cuenta. Yami Torrealba. Con golpe de cabeza a Utah. Sí. Palestino ahora está demostrando harto su juego. Está llegando. Tiene jugadoras con muy buena técnica. Está. Tienen buena conducción. Están llegando. Están mandando centros. Pero falta un poquito más de precisión. Porque en realidad. Está muy cerca. De llegar al arco. Yerco. Aquí ya juega el equipo de Palestino. Por medio de la brasileña Jesuino. La contra que le va a pertenecer al Arturo Fernández Vidal. A la velocidad la luz se viene. Viviana Torres. La marca de Jennifer Jesuino. La pide. La número 14. Natalie Vega. Patricia Vega. Quiero decir. Para hacer juego con Mariana Ollarzo. Esta es Ollarzo. Quiere hacer Mariana. El centro. Va a haber. Corner. Corner de Cretas. Maylin Rojas. Favorable para el elenco penquista. Tenemos Corner por parte del equipo vialino. Buscando el gol incisivamente. Con la grada encendida en esta parte del campo. Cuando va a venir el centro. Ya está. En el corazón del área. Tai Silva. La va a pedir también. Viviana Torres. Va a subir. Yasmín Gallardo. También la propia Patricia Vega. Y Daniela. Y la número 16. Cuando viene. El centro. Que era de Daniel Asensio. Ahí saque de fondo. Favorable para las paisanas. El centro de Asensio. Bueno. Muy desviado del arco. Yerko. Le metió la comba. Y fuera del arco. Cuando va a haber. Saque de fondo. Favorable. Para el equipo de Palestino. A buscar a Marjorie Hernández. Ahí en la contra. La quiere armar. Es. Yasmín Gallardo. Otra con Nicole Chávez. Pelota. Aquí ya la tiene Fernanda Zúñiga. Tenemos ya 28 del primer tiempo. 0-0 entre Palestino. Y Fernández Vidal. Salvando a toda la gente de mi segunda tierra querida. Que es Concepción. Allí a San Pedro de La Paz. A Coronel. A Conce. Todos los vio lugares de la región del Bío Bío. Aquí ya. Cuando quería jugar. Verónica Riquelma. Ya la tiene en su poder. Macarena Vergara. La guardameta. De las vialinas. Vergara pide calma. Calma. Visualizó un objetivo. Y ahora dispara el balón. Está ahí Silva. Ya para buscar. A Viviana Torres. Bien sacando Gina Bravo. Mejor que Karateika. Ahí para buscar. Torres. 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 La Vivi. Está Torres. Tapadón. Tapadón de Fernanda Zúñiga. Como un muro. Un muro completamente rojo. Corner. Corner para Fernández Vidal. Excelente jugada por parte de Vidal. Con tremendo disparo y tremenda atajada de Zúñiga. Ahora vamos con el tiro de esquina. La grada se enciende. Y va Tay Silva. La goleadora de la sub-17 del Fernández Vidal. El centro. Bien para sacar el conjunto de las paisanas. Viene Nicole Chávez. Ahí está Catherine Pedraza. Para despejar mejor que Chulí del juego Street Fighter. Pero ahí. Posición de adelanto de Mariano Ayarzo. Va a ver. Tiro libre. Favorable para Palestino. Que sigue volando 0-0. 30-30 ya el primer tiempo aquí del estadio. Los Nogales. Bueno Yerco. Los primeros 30-32 minutos de partido. Tenemos un equipo que puede conseguir el gol fácilmente como es lo vial. Y tenemos el equipo árabe que llega incisivamente al equipo, al área rival. Puede ser el partido para cualquiera de los dos equipos. Jugando Ivete Olivares. Ya para buscar. Ay. Bien para sacar. Es Yamin Gallardo. Se quiere mostrar Viviana Torres a pelear. Mariano Ayarzo. Muy bien Gino Bravo. Cuidado. Que ahora el balón lo quería recuperar. Tay Silva. Esta es Katrin Pedraza para despejar mejor que Karateka. Ahí sacando nomás Nicol Gutiérrez. Apareciendo a la presión Trembala. Riquelme. Riquelme. Ay, ay, ay. Era el 1-0 de Palestino. De manera increíble se lo perdió la ex goleadora de Unión Española. Verónica Laluli. Riquelme. Bonita jugada por parte de Palestino. Tocando esos balones perfectos. Y Riquelme tenía más tiempo pienso para definir esa pelota. Pelota que la quiere recuperar para Palestino por medio de Gina Bravo. Cuando querían buscar a Yamin Torrealba. No alcanzó a llegar. Por eso va a haber tiro de meta favorable para Arturo Fernández Vial. Ya jugando rápidamente. Pedraza la quería pedir. Daniel Asincio. El balón que lo recupera. Y Beto Olivares. Tocando rápidamente con Torrealba. Quería juntarse con Marjorie Hernández. La presión alta que la quiere imponer Arturo Fernández Vial. La salida rápida de Daniel Asencio. Ya para buscar a Viviana Torres. A brotes del centro de seguridad palestino. Porque aquí viene un tren. Una locomotora que es Viviana Torres. Ahí para cambiar por la banda derecha. Para Yamin Gallardo. Carregando la jazz. Esta de Gallardo. Había falta de Yamin Gallardo. Contra Javier Atoro. Tiro libre. Favorable para Palestino. Que se tiene que reordenar. Y salir rápidamente a la velocidad de un jaguar. El partido está para cualquiera de los dos. Repito Yerco. Palestino defendiéndose excelente. Casi los dos equipos cometen errores. Por eso se producen las llegadas más peligrosas del encuentro. Eso es lo que ha originado las jugadas incisivas. Aquí ya para jugar. Gina Bravo. La quiere pedir en el corazón del área. Verónica Riquelme. Y también Yamin Torrealba. Cuando le están pidiendo a Katrin Pedraza. Y a Nicole Chávez. Que no tomen a la jugada de Palestino. Porque si no. Puedo cobrar tiro libre. Favorable para el equipo dueño de casa. Se detenía el partido un poco. Ya cuando estaban subiendo la temperatura. Estamos aproximadamente a 18 grados. Cuando quería llegar Marge y Hernández. Pero llegó muy bien. Macarena Vergara. Y al final no lluvia o no más en la capital de Santiago. No. Hoy no va a haber lluvia ayer. El pronóstico es solamente soleado todo el día. Un poco nublado en varios sectores. Y con temperatura máxima hasta los 22 grados centígrados. Completamente veraniego hoy día el clima. Cuando quería conectar la pelota Javier Atoro. Lateral ofensivo favorable para El Vial. Aquí viene la rubia Yamin Gallardo. Esta es con Viviana Torres cargando Silva. Vine Thais. Ahí muy bien en la marca. Gina Bravo va a ver. Corner, corner para el equipo de la sabiduría. Negras. No, el árbitro saque de fondo. Lo había visto al revés en un comienzo. ¿Cuándo hay? Cambio. Sostitución en Palestino. Se va a ir al final. Se va a ir la... La número tres. Jennifer Jesuino. Para darle paso a la jugadora. Cuando está con la dos. Bolivia Rojas. Dos. Marión Arenas. Dieciocho. Lisette Carrasco. Dieciséis. Javier Agonmán. Cinco. Tela León. Y con la cuatro. Francisca Irribarra. Le habrá pasado algo a la jugadora número tres. Lesión. Fatigada. Yo creo que es fatigada. Por lo que vemos a esta hora, si tomó un mal desayuno, si tomó un mal descanso, no puede dar su máximo. ¿Cuándo? Aún todavía no podemos distinguir quién fue la jugadora que ingresó, pero al parecer parece que es... Sí, la número dieciocho. Dieciocho. Lisette Carrasco. Salida rápida del conjunto de las paisanas a buscar a Verónica Riquelme. La presión ahí para sacar nomás. De la número diecinueve del Vidal Quira. Carla Márquez va a ver lateral. Lateral ofensivo favorable para Palestino. Tenemos ya treinta y cuatro en los relojes del Facebook Live de Pasión de Hincha. Agradeciendo los comentarios, la sintonía, las vistas, las visualizaciones, todo. Muchas gracias en sí a todos los extranjeros, también radicados en nuestro país y en todo el planeta, Emanuel. Sí, sí, un agradecimiento para ellos también. Yerco, te comento que por lo que veo, las defensas, Pedraza y Márquez están muy coordinadas. Cada vez que una sale, la otra, ella le resguarda. Ojo con esta, Yerco. Cargando Javier a Toro, viene Toro, Toro, Toro. Muy bien para reventar Daniel Asensio. Cabezazo defensivo de Nicolo Gutiérrez. A la relación, tren bala, viene Tai Silva. Mira Silva encarando. Puede ser un buen desdoblamiento individual. Ay, el centro que fue muy desmedido. Va a haber saque de fondo favorable para Palestino. Treinta y cinco ya del primer tiempo. Cero a cero entre Baizanas y Vialinas. Le faltó un poquito más de fuerza a Taiz en esa jugada. Creo que se quedó sin piernas llegando a la recta final del arco. En otros resultados también recordar que Abdax Italiano venció tres a dos a Deportes Santofagasta en la serie sub-17. Y Cobresal venció dos a uno al equipo de Leberton de Viña del Mar en el complejo deportivo. No lo haría enterrancado cuando aquí hay a Carreco Palestino. Verónica Riquelme. Muy bien Macarena Vergara para quedarse con la bola cuando ya tenemos, vamos a entrar a los treinta y seis de la primera etapa. Se hace presente el sol bastante picante, Yerco. Estamos aquí el staff de Pasión de Hincha transmitiendo para todos, para que disfruten del fútbol femenino. Nicole Chávez ya para jugar con Yamin Gallardo. Otra con Patricia Vega a correr Taiz Silva. Silva, Silva, tapaón. Pero qué reflejos, un muro como actriz Joligudenza Fernanda Zoyiga. Corner, corner, lanzamiento de esquina para el elenco de la región del Bío Bío. El arquero palestino ha tenido una muy buena actuación en este partido con dos tapadas muy, muy, muy buenas Yerco. Como actriz Joligudenza diría Fernanda Zoyiga. Cuando viene el centro de Taiz Silva, muy bien nuevamente la Paco Fernanda Zúñiga para buscar en ataque a Verónica Riquelme, a Javier Atoro, a Marjorie Hernández también la que ha sido también seleccionada nacional. Recordar también que Chile venció tres a dos a Australia. Algo completamente increíble en tierras oceánicas, Emanuel. Eso fue una hazaña histórica por parte de las jugadoras chilenas, porque se veía casi primera vez que vencían a una potencia como lo es Australia. Y por lo que llevamos de 35 minutos de partido, la arquera Zúñiga siendo figura fundamental para que este encuentro se mantenga cero a cero, Yerco. Completamente aquí ya jugando Gina Bravo, abriéndose al carril derecho para que se muestre. Jamito Real va el remate y muy bien la portera Macarena Vergara para adueñarse de la pelota. Ya reventando para buscar a Viviana Torres, cabezazo defensivo, le quiere bajar Palestino. Ahí para aguantar cuando había falta de la jugadora Baisana contra Patricia Vega. Choque entre compañeras, donde la jugadora palestina se llevó la peor parte. Ahí el árbitro está revisando su estado físico a ver cómo quedó. Ya se está recuperando poco a poco Yerco, así que se va a renaudar el partido en pocos segundos. Un palestino que sigue atacando por medio del ataque construido y el equipo del Vidal que sigue jugando a gran velocidad pero que se ha encontrado con un muro de Fernando Zúñiga. Lo que más le ha hecho daño al equipo Vialino son los contraataques que utiliza el equipo. Pero siendo fundamental la portera Zúñiga que le ha parado, por así decirlo, todas las oportunidades que tiene el equipo Vialino. Nicol Gutiérrez tocando para Javier Atoro, la marca de Nicol Chávez. Va a ver el lateral ofensivo favorable para el equipo de Claudio Quintiliani que busca ansiosamente el 1 a 0. Pero ahí lateral para el otro lado está diciendo Mayden Rojas que es para las aurinegras. Para el gigante del sur que es Fernández Vial. Aquí ya jugando, Javier Atoro cargando a Toro a la velocidad de una moto, la marca muy bien de Nicol Chávez. La número 8, lateral, lateral defensivo favorable para las Fialinas. Cuando va a ver nuevamente el lateral restaurante muerto de hambre favorable para el Arturo Fernández Vial. Javier Atoro una jugadora única, siendo una jugadora desequilibrante por parte del equipo árabe. Pero está siendo bien marcada por Chávez. Verónica Riquelme, el centro. ¿Quién quiere aparecer? Bien para sacar Catherine Pedraza. El juego que lo quiere recuperar palestino. Yamin Torrealba y Beto Olivares a buscar a la May Hernández. Bien para sacar Carla Márquez. Patricia Vega. Daniel Asensio buscando Viviana Torres. Que cuando se sume la pelota es mejor que un tren bala. Ahí para tocar. Ay, no le criyota. Ahí Silva, muy bien. Revienta nomás. Lisset Carrasco. Javier Atoro. Balón infiltrado. A buscar a Marte Olivares. Bien para reventar la número 15 de las Fialinas. El balón que llega a Catalina Díaz. Otra con. Y Beto Olivares cargando a Olivares. Encarando. ¡El remate! Era el 1 a 0. Era el 1 a 0 de parte palestino. Pero gran tapada de Macarena Vergara. Y Beto Olivares tirando un derechazo. Muy poco fuerte en realidad. Pero muy bien colocado. Mariana Biarzo encarando. Puede entrar al área. Le va a pegar con pierna izquierda. Muy bien la portera. Fernanda Zóñiga en cuanto. En 40 minutos ya el primer tiempo. 0 a 0 entre palestino y el Fernández Vial. Ojo con esta Jerko. Ojo con esta. La Luli. Riquelme. Golazo. 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 Gol. Gol. El sí. Sí de palestino. El bendito destino apareció. Minuto al 40 del primer tiempo. Golazo. Que lo grita todo palestino. Que subanse al camello todos los árabes. Verónica Riquelme. Una vaselina. Un globito. Llámelo como quiera. Pero es el 1 a 0. Favorable para el equipo de Claudio Quintiliani. Emanuel Faría. Excelente Jerko. Excelente. Un gol por parte de Verónica Riquelme. Ganando esa pelota con la cabeza. Triblando a su defensa rival. Y tirando un derechazo. Tipo globito. Tipo no sé cómo se llamó. Pero fue un derechazo. En el palo izquierdo de la portera. Bueno. Palestino ya está anunciando. Está buscando tiros desde afuera al área. Ya que le está costando. Ya que la defensa de Vidal no está dando espacio para Palestino. Cuando venía el cambio de frente de Ivete Olivares. A salir rápidamente el Vidal. Que con esto quiere despertar más. Y buscar por qué no la portería Fernanda Zúñiga. Muy bien en la anticipación. Márder y Hernández. Va a ver lateral defensivo para el Vidal. Tenemos joyita de gol. Joyita de gol por parte de Verónica Riquelme. Así que terminando en la primera parte. Gana Palestino 1 a 0. Desde los 40 primer tiempo. Verónica, Laluli, Riquelme. Lex Guli. Y ahora de la Unión Española. Cuando va a haber lanzamiento libre favorable. Para el elenco penquista de la región del Bío Bío. Que es el Arturo Fernández Vidal. Nicol Chávez. Va Chávez al centro. Bombeado al área. A buscar a Viviana Torres. Y está ahí Silva. Cargando Silva. Y muy bien Fernanda Zúñiga. Para descolgarse y quedarse con la bola. 42 ya en el primer tiempo. 1 a 0. Gana Palestino. Y me gustaría saber cómo está Colo Colo. Con la Universidad de Concepción. Allá en la cancha del Monumental. Por favor. Que nos comenten por nuestra plataforma digital. del Facebook Live de Pasión de Hincha. Nos pueden comentar por nuestras redes sociales. Pasión de Hincha en Twitter. Pasión de Hincha en la página de Facebook. En el Instagram también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ya jugando Patricia Vega. Cargando Vega. Puede salir 1 a 1. Aquí encargando. Daniel Asensio. Viene en la marca. Lizeth Carrasco. Patricia Vega. La pide Hoyarzo. Otra para Viviana Torres. Cargando Torres. Viene la Vivi. ¡Torre! ¡Hasta, Pabón! ¡Cuidado! ¡Está Silva! ¡Silva! Muy bien. Pero cuidado. ¡Jambín Gallardo! Le va a quedar a la Vivi Torres. Otra para Nicole Chávez. Persiste el peligro para las Fialinas. ¡Era la 1 a 1 el empate! Y muy bien. Acá gritando toda la fanaticada del Fernández Vidal de Manuel Faría. Sin duda alguna, la única responsable de que este partido se mantenga 1 por 0. O que el arco esté en 0. Es la portera Zúñiga. Siendo fundamental en tres atajadas del partido. Podríamos estar fácilmente ayer con un 3 a 1 con esas actuaciones. No, sin duda una Taiz Silva y una Viviana Torres que por algo son la cualidad de sus respectivas series. Dos atacantes de miedo que tiene el Vial. En una acción veíamos la polémica porque la portera le daba tipo un codazo a Taiz Silva. Y donde se quejaba la fanaticada. Que el árbitro no la vio. Patricia Vega. Ya jugando más atrás con su propia compañera. Que haría la número 16. Catherine Pedraza va a ver lateral defensivo favorable para el Vial. 44 ya del primer tiempo. Sigue 1 a 0 con gol de Verónica Riquelme. Los 40. Bien para recuperar el conjunto de las Baizanas. Y Beto Libares. Javier Atoro. Viene Toro cambiando para Verónica Riquelme. Muy bien Catherine Pedraza para entregársela a Macarena Vergara. Y decir que solamente gana 1 a 0 el conjunto de Claudio Quintiliani. El equipo gruinegro sin duda alguna tiene más llegadas. Pero el equipo palestino cuando llega es peligroso. Ahí donde hacen las acciones por parte de las delanteras que están on fire. Javier Atoro manejando las acciones del partido. Ahí peleando la pelota. Riquelme, ojo con esta. Toro, toro, toro. Ahí, ahí. ¿Hay penal o tiro libre? Por fuera. Tiro libre. Tiro libre para Palestino. La tarjeta amarilla. Para la central. A ver cuál es el número 15. Para la número 15. Para Pedraza. Amarilla amonestado en casi terminando el primer tiempo de partido. La jugadora Catedin Pedraza. Tiro libre para Palestino. Y está la propia Marjorie Hernández. No me gustaría estar en el puesto de Macarena Vergara. Porque Marjorie Hernández tiene una pegada de miedo. Se están decidiendo en quién decide cobrar. Javier Atoro o Vergara. Cuánto adicional. Ibero Olivares. Creo que hay un minuto, dos minutos de adición. Un minuto no. Dio Maylen Rojas. Gracias a la fanaticada Vialina que nos da una excelente información. Y va Marjorie Hernández. Tenemos ya cuánto. 45 con 33. Primer tiempo. Está la maíz. Tiro libre. Favorable para Palestino. Quiere gritarlo con todo Claudio Quintiliani. Cuatro mujeres en barrera. En el Arturo Fernández Vial dispuso a Macarena Vergara. Está la maíz. Esperando la orden de la jueza Maylen Rojas. Te lo cuenta pasión de hincha. Va la maíz. Travesaño. Y le sacó nomás el Vial. Va a haber lateral. Lateral ofensivo favorable para el cuero árabe. Lo comentamos, Jerko. Lo comentamos. Tiene una pegada excelente. Una pegada muy peligrosa. Marjorie Hernández. Casi coloca el segundo gol por parte del equipo árabe. Javier Atoro. Otra para Thais Morkenstein. El centro Morkenstein. Muy bien. Los guantes de Macarena Vergara para buscar el largo. ¿Por qué no? A Viviana Torres. A Mariano Ayarzo. También a Thais Silva. Y a la Pati Vega. ¿Por qué no? ¿Cuándo? Terminó. Terminó el primer tiempo. Dice Madeline Rojas. 1-0. Gana Palestino. Desde los 40. Con gol de Verónica Laluli Riquelme. Un partidazo de tú a tú entre Palestino y el Vial. Destacar a Viviana Torres. A Thais Silva. A Mariano Ayarzo. Pero qué tridente mágico y ofensivo tiene el elenco de José Espinosa. El equipo vialino tiene tremendo pressing ofensivo. Tiene excelentes jugadas. Pero se ha encontrado con un muro. Un muro en el equipo árabe que es Zúñiga. Y por el equipo palestino ha concretado unos excelentes contraataques. Y por eso que ahora estamos 1-0 en el final del primer tiempo. ¿Algún comentario? Palestino y Fernández Vial mostraron bien su juego durante este primer tiempo. Fernández Vial mayoritariamente con juegos de contraataque. Y Palestino manteniendo el balón en la zona ofensiva. Mandando harto pase filtrado. Encontrando espacios en la defensa bien sólida de Fernández Vial. El gol de Palestino lo encontró con un remate de larga distancia. Ya había demostrado varias veces la jugadora Marjorie que tenía una muy buena pegada. Ahora casi mete el segundo gol para Palestino. Fernández Vial también estuvo muy firme en la parte delantera. Probablemente un poquito más de precisión hubiera permitido que hubieran más llegadas hacia el arco de Palestino. El arquero Zúñiga de Palestina ha tenido una actuación fundamental para el equipo de Palestino. Y ha logrado mantener el arco en cero a Palestino. Y ahora están logrando un 1 a 0 a favor que le está permitiendo pasar de ronda. A las semifinales de los playoff. Cuando quiero saludar acá a Clavio Antillas. Que nos manda un emoji completamente enamorado del partido dice. A John Urquiola. Otro emoji saludando. A John Urquiola. Vamos chicas con todas estas guerreras. Tenemos todos estos minutos para que envíen sus mensajes. Que nos apoyen en redes sociales. Que envíen saludos. Que envíen cómo les parece el partido. Cuéntenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Los estaremos leyendo en este descanso. Saludar también a la ex entrenadora palestina sub 15. A Luz Maldonado. El tino tiene que ganar la segunda pelota para poder conseguir el resultado. Vial súper buena la presión. Le bloquea todo el juego con la anticipación. Y le ganan los segundos balones. Entretenido el partido. Genesis Bulnes. Jugador de la sub 17. Colo Colo. ¿Cuánto van? 1 a 0. Gana Palestino. Te lo reiteramos. Genesis. A Pamela Barrios. Gol. También a Manuel Rabanal. Aguanta la guerreras. Norberto Hidalgo. Vamos guerreras. Ya Vial. A Luz Maldonado. Un monumento para la portera Zúñiga. Está pidiendo. Álvaro Burgos. Que le den un monumento. Que le den. Está salvando al equipo árabe. Álvaro Burgos. Más precisión en el contraataque. Y más contundencia en el ataque. Necesita el Vial. Está ahí diciendo. Y Norberto Hidalgo. Vamos que quedan 45 todavía. Y a Marco Baeza. Y a toda la gente que se suma a esta hora de la mañana por el Facebook Live de Paso Mencha. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Yerco? Para que podamos refrescar las opiniones. Para que podamos ver cuáles son los cambios que se aproximan en el segundo tiempo. ¿Qué es lo que nos depara? A ver si Palestino seguirá con todo. Si Lobial seguirá con Taís Silva siendo protagonista. Si conseguiremos el 1 a 1, el 2 a 0. Vamos a ver quién equipo avanza en la semifinal. Vamos a ir con nuestros auspiciadores. Y también la promoción del programa Pasión Fútbol Femenino. Junto a nuestros auspiciadores y redes sociales. Buenas tardes amigos. Les habla Yerco Zenkwich. Vamos con los auspiciadores de una nueva transmisión. Saludar a Barbería Andriopolis Santa Patrona de los Barbones. Encuéntranos en Martirreno 3561 Peña Lulén. Si usted quiere un nuevo corte de cabello. Aplitarse ya sea para una ocasión especial o importante. Está su página andriopolis.agendapro.cl El WhatsApp más 569-8287-6626. Si no lo escuchó bien, en el WhatsApp más 569-8287-6626. Saludar también a Criser. Un mundo en acrílicos. Y su dirección avenida Mata Cornuada al D924. Si usted quiere regalar algún galvano. Ya sea a un familiar, a un deportista. A su gola o a su hijo por obtener una buena nota. Está a Criser y su teléfono al 2226928. El correo acrílicosacriser.gmail.com En ese lugar, empanadas y el salato. La revolución del sabor. La mejor es la empanada de queso. Bueno, queso. Agí de gallina. Empanada de chawarma. Empanada de lasaña. Empanada de manjar nuez. Está en la salida cordillera del Metro de Llano. Y también es el lugar al restaurante Muerto de Hambre. Su dirección, Humberto Silva. 356 de San Clemente. De la región del Maule. Los mejores platos, los mejores postres. En ser la mejor torta. De su granate, milhoja. El mejor pollo con pabas fritas. Es el restaurante Muerto de Hambre. De la región del Maule. Vierto de 11 a 17 horas. Vamos con nuestras redes sociales de Pasión de Hincha. Slash. El Facebook de Pasión de Hincha. El Twitter como arroba pasión de hincha. El Instagram como arroba pasión de hincha. El canal de YouTube como arroba pasión de hincha. Donde podrá ver los videos, las entrevistas. Y también leer nuestras notas de golf, de fútbol femenino, de otro deporte. Más por pasión de hincha.com. Porque el deporte no para en PDH. Y cada jueves invitarlos a las 19 de 30 horas con un nuevo programa de Pasión de Fútbol Femenino. Con toda la información de las teleposiciones, resultados de tablas de buleadoras, programación, entrevistas a jugadores o entrenadores. Y también con harta calidad del Fútbol Femenino Nacional e Internacional. Seguimos con esta transmisión del Fútbol Femenino. Regresamos amigos acá al estadio Los Nogales de la Comuna de Estación Central. Después de escuchar nuestros auspiciadores, redes sociales y también la promoción de nuestro programa Pasión Fútbol Femenino. Que va todos los jueves a las 19 de 30 horas. Bueno, Yuta, ¿qué le hace falta al conjunto del Fernández Vial para por lo menos llegar al gol y llegar con más precisión quizás a la portería de Fernanda Soñiga? Bueno, voy a repetir lo mismo que alguien había comentado en la página. Que Fernández Vial está buscando un ataque mediante el contraataque, un juego rápido. Por eso el juego rápido no lleva precisión. Por lo que a Fernández Vial está complicando esa situación. Porque al mismo tiempo, como el ataque no es contundente, van dos, tres personas contra cuatro defensas. Les complica terminar para concretar un gol. También probablemente hay que buscar tiros más colocados. Porque si se busca un pelotazo bien potente, está muy firme la arquera de Palestino. Lo que está muy complicado para marcar un gol y lograr un empate o por qué no dar vuelta al partido. Igual se está notando que Palestino está extrañando mucho a María José Ruti en el centro. Que está con la selección chilena allá en Australia. Sí, sí, Palestino igual está en la parte de atrás, en la zona defensiva, teniendo algunos errores. Por lo que esos errores han permitido que Fernández Vial pueda realizar algunas acciones que pueden provocar algún gol. ¿Te ha parecido sorprendente quizás la gente que vino de Fernández Vial a alentar al equipo acá? Sí, ha sido una gran cantidad de fanáticos de Fernández Vial. También por el mismo lado palestino. Pero sinceramente siento que hay más hinchadas de Fernández Vial. Y eso me ha sorprendido demasiado. Han alentado, han gritado, han reclamado también al árbitro. Han tenido harta participación aquí en las graderías del estadio Los Nogales. Completamente. Y por parte de Palestino yo creo que seguiré usando el ataque construido, la buena reconversión defensiva que han tenido por momentos. También seguir anticipando los embates del conjunto de las delanteras del Vial para si no pasar tanta zozobra en zona defensiva. Sí, tienen que estar un poquito más firmes, un poquito más seguros en la parte defensiva. Cuando están saliendo, armando un juego, arman desde abajo muy bien con pases. También cuando han tenido problemas con los espacios, han buscado los balones largos. Las jugadoras de Palestino, el tridente ofensivo que tienen, tienen un control muy bueno. Saben conducir muy bien el balón y han sabido complicar a las defensas de Fernández Vial. También con los pases cruzados que dan, esos pases filtrados hacia el área de Palestino, han permitido también que Palestino pueda llegar al arco. También Palestino ha logrado estar con el balón frente al arco en una posición inmejorable para marcar goles, pero han sido un poquito en precioso y se han fallado como dos o tres tiros al frente del arco. Probablemente pudo haber sido algún resultado más abultado por parte de Palestino y también por Fernández Vial. Ema, ¿qué deben plantear los dos equipos, tanto de Palestino como del Vial, de cara a lo que va a ser este segundo tiempo? El planteamiento, creo yo, que debe ser del equipo de Fernández Vial, es salir con todo, así o sí. Ellos tienen que ganar, han sido ofensivos, han atacado todo el partido, lo ha buscado Taís, lo ha buscado la otra delantera, han insistido en el arco palestino, pero se han encontrado con el muro de Zúñiga. Y han, una buena jugada colectiva por parte de Palestino, le dio el gol que pone uno por cero el encuentro. Esperemos que este segundo tiempo sea más fructífero, sea más construcciones de juego, sean, esperemos más goles. Eso es lo que quiere la hinchada, eso es lo que queremos nosotros, esta hinchada que ha venido desde lejos por parte de Fernández Vial. Quieren ver goles, quieren ver a su equipo triunfar, igual parte de Palestino. Bueno, recordar que los goles de ayer de Abdax en la serie sub-17 ante Antofagasta fueron doblete de Catalina Catrilao y Nayaret Hermosilla. También recordarles que el partido entre la U con Deportes Temuco van ganando las chonchitas por 2 a 0, que se está jugando en el centro Deportivo Azul, categoría sub-17 también de los cuartos de final de los play-offs. También recordar que ayer ganó Santiago Mourning por 3 a 1 al elenco Deportes Temuco, allá en el complejo Labranza. Remontando a Temuco, Temuco había hecho un gol aproximadamente el minuto 20-21 con un error defensivo. Después Santiago Mourning remonta o empata las acciones al minuto 38 del partido con un gol de La Borguella. Y después, antes de finalizar el segundo tiempo, uno más de esa misma jugadora para darle 2 por 1 parcial a Santiago Mourning y darle la clasificación a la semifinal. Y también darle Labardo, que fue la que cerró. El momento destacado del partido, el debut otra vez de Daniela Pardo, después volviendo a una gran lesión que la tenía alejada de las canchas y de esa lesión de rodilla que la tenía mermada, por así decirlo. Entró a la cancha y fue muy emotivo tanto para sus compañeras y por eso se dieron el plus de mantener el partido 2 a 1 y darle la clasificación a Santiago Mourning. Sin duda, también decir que por ejemplo, que el conjunto de palestinos ya regresó a la cancha, el Vial también, también recordar que Cobresal venció a 1 ayer a Everton de Piñalmar en el complejo nororiente de Rancagua. Así que va a ser rival de... todavía no se sabe aún si va a ser Audax o de los que van a salir hoy de la U con Temuco o propio Colo Colo Magallanes. Haciendo un paréntesis, Yerco, destacamos ayer el juego, casi ya peleando por la punta de la Universidad de Chile, donde una agónica victoria al minuto 90 más 4 con penal de Chalo Espinosa le dio la victoria al equipo universitario sobre San Luis de Quillota y ahora el equipo de la U se pone a solo dos puntos de la Universidad Católica peleando el campeonato. Pueden revisar las reseñas, pueden revisar las notas en nuestra página pasiondehincha.com También, Juta, ¿qué te pareció el partido de la Roja Femenina frente a las australianas con goles de Francisca Lagara, Yesenia Guenteo y con la gran labor de Carla Guerrero, con el gran golazo de Carla Guerrero en el segundo tiempo? Sí, fue muy bonito, muy buen gol, muy bonito. Han demostrado últimamente muy buen juego todos en sus respectivos equipos y también en la selección, ya se conocen muy bien dentro de la cancha, están armando un muy buen juego, bueno, histórico, un partido ganado a alguien que está a un equipo como Australia que está en el ranking número 6 del mundo y yo creo que la selección chilena ya está llegando muy, muy animada, muy motivada para lo que se viene ahora en el Mundial el próximo año. Así es, en el mes de junio y también recordarles que el día martes se viene la vuelta a Australia-Chile a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Muy temprano, pero en realidad vale la pena mirar el partido, vale la pena despertar. Un día lunes quien vaya a trabajar, o sea, perdón, día martes quien vaya a trabajar, puede estar mirando parte del partido, escuchar transmisiones del partido, porque en realidad es un partido que demuestra un muy buen fútbol por parte de las australianas y por parte de las chilenas y bueno, esperemos, como buen chileno, esperemos un buen resultado por la parte de la roja femenina. Sin duda alguna y el ingreso de María José Rutia al parecer ha sido clave en el andamaje de la roja femenina. Yerko, escribimos lápiz y papel para empezar este segundo tiempo entre el equipo de Palestino y el equipo de Fernández Vial. Volvieron las escuadras, volvió la jueza Madeline Rojas a darle vida a este segundo tiempo por el Fesul Light de Pasión de Hincha. Queremos gritar más goles de Palestino, ¿por qué no del Fernández Vial? Saludando a toda la gente que nos ve en sintonía, a toda la linda gente de la región del Bío Bío, una tierra que quiero mucho, allá donde tengo muchos familiares, allá donde son mis abuelos, a Coronel, a San Pedro de la Paz, a Tarcahuano, a Tomé también, ¿cuándo va a arrancar la segunda etapa? Allá va a mirar en ese cronómetro Maylin Rojas. Esperando aquí, se aconmó de la portera Macarena Vergara, también la propia defensora del Vial. Quiere comenzar atacando Viviana Torres con Mariana Ollarzo. Va a atacar de derecha a izquierda el equipo del Vial, y de izquierda a derecha el conjunto de Claudio Quintiliani, cuando robó la pelota aquí en el Estadio Arturo Rojas de los Nogales, Estación Central. Patricia Vega, Daniela Asensio. Viene la anticipación Nicol Gutiérrez, Verónica Riquelme. ¡Ay, cuidado! Se viene la Pati Vega, puede ser el 1-1. Aquí se viene con todo, quiere venir la Vivi Torre. ¡Ey, uy, uy, uy! ¿Y de qué manera? Un gran aviso del Fernández Vial en cuántos, solo en segundos. En 30 segundos, Yerco. En 30 segundos, la primera jugada, como te venía diciendo, el Fernández Vial tiene que salir con todo, tiene que salir con todo, a buscar el partido porque lo necesitan. No se pueden quedar de brazos cruzados. Ya para salir en el tirolir, están pidiendo que saquen nomás la propia portera Fernanda Zúñiga, pero se lo van a dejar a Gina Bravo, la exdefensora del Everton de Miña del Mar. Y va Gina Bravo para buscar a Verónica Riquelme, también a Torrealba. Golpe de cabeza de Nicol Gutiérrez en materia defensiva. La Catadillas, viene la presión alta Patricia Vega. Había mano de la número 10 de Iviendo Olivares. Va a haber tiro libre favorable para la Saurinera. Ya se va a acomodar la número 11, Yasmín Gallardo. Y también está Viviana Torres. Pero se la van a dejar a la Vivi. Esperemos que el número 13 tiene una excelente pegada. La Vivi. Vamos a ver si decide centrar o decide un tiro directo al arco. Para mí va a ser un tiro directo al arco. Y no me gustaría estar en el pórtico donde está Fernanda Zúñiga en este momento. Cuando ya tenemos el primer minuto, el segundo tiempo, está Viviana Torres. Tiro libre para el Vial. ¡Viviana! ¡El Puyo Salvador! ¡Era el empate! ¡La paridad! ¡Era el 1-1 para el Fernanda Vial! ¡En sí, Emanuele! Era el 1-1, Yerko definitivamente. Zúñiga grande, filteando la pelota. Excelente disparo. Buscó un poco colocarla. Y ahora tenemos tiro de esquina. Y cuando se va a preparar, la Pativega le va a quedar a la Vivi Torres. Salida rápida de Palestino, Marjorie Hernández. Esta es la May. Bien para sacar, Thais Morgenstein. Otra con Nicolo Gutiérrez. Va a haber lateral defensivo. Lateral Barbería. Andriopolis favorable para Palestino. Fernández Vial podría aprovechar esos balones parados porque en realidad Viviana tiene muy buena pegada. Y como vimos en el primer tiempo, tienen que aprovechar cualquier ocasión porque si no pueden perder algunas jugadas que pueden ser un ataque en contrario. Pelota que la quiere sacar Gina Bravo para buscar ya en contraataque a la jugadora que era Ibeto Olivares. Viene la presión alta al equipo del Vial. Esto sigue un a cero favorable para Palestino. Te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile. Y el globo terráqueo con los comentarios de Imanel Silva. El análisis de Jutonaito. El trabajo audiovisual de Brian Foster. Y que le salga en los relatos. Yerko Senkwich para todo el planeta Tierra. Y también para todo nuestro territorio nacional. Emanuel, cuando aquí va a haber lanzamiento de esquina. El primero de la segunda etapa para el conjunto de Claudio Quintiliani. Todo un poeta nuestro Yerko, el narrador. Todo un poeta. Así que vamos con las acciones con este tiro de esquina peligroso para Palestino. Y está la malla ahí para darle, ¿por qué no? Con la mano para que pueda ser olímpico, ¿por qué no? Cuando va a subir Jean Minto Real va también Javier Atoro. El centro le va a quedar a la Luli Riquelme. Ay, no alcanzó a llegar Verónica Riquelme. Va a haber lateral, lateral a Crisero. Un mundo en acrílicos favorable para el Arturo Fernández Fial. Viviana Torres. La marca ahí de Ivette Olivares. Va a haber saque de banda. Restaurante muerto de hambre. Favorable para las paisanas. Ya para buscar a Jean Minto Real va la contra que le quiere armar el equipo de las Fialinas. Aquí se quiere subir a la pelota. Está Isilva a la velocidad. Corre camino. Y nada. Les estima todo. Era bloqueo nomás de Nicol Gutiérrez. Y ya la pelota que va a llegar a la portería de Macarena Vergara. Sin duda alguna a las jugadoras que más le han pegado a Isilva y el árbitro. Ni una falta ha pitado. Esta vez Vergara pidiéndole ya que lance el largo. ¿Por qué no? Para buscar a Viviana Torres. También a Mariana Ollarzo. Aquí la quiere retener. Patricia Vega. Daniel Asensio. Cargando Asensio. Pide la infracción. Nada concede. La jueza Maylin Rojas. Aquí ya juega Palestino. Cargando. Esta es la May. La May Hernández. Riquelme. 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 Macarena Vergara. Espectacular. Ahí como actriz de Hollywood. Para lo que pudo haber sido el 2 a 0 para Palestino. Excelente achique Macarena Vergara evitando el 2 a 0 para el equipo palestino. Ahora sigamos las acciones que el equipo lovial está atacando. Ya jugando es Mariana Ollarzo para buscar a Viviana Torres. Y ahí recupera nomás Thais Morgenstein. Otra con su portera Fernanda Zúñiga. Y cuidado. Está Daniel Asensio. Se la dejan a la número 16. Quiera la propia Chávez. Aquí ya juega el conjunto del Vidal. Va a ver tiro libre. Falta. Falta de Torrealba contra Daniel Asensio. Le pegaron a la jugadora del equipo vialino. Ahí la arbitropita falta. Y es una falta peligrosa para ver si se empatan las acciones. Bueno, llevamos aproximadamente 6 minutos de partido. Y ya va a lanzar la número 16 del elenco de Las Baizanas. Está Yamin Gallardo. Y va Gallardo. Está en el corazón del área. También Viviana Torres. Dos mujeres en barrera dispuso Fernanda Zúñiga. Puede ser, ¿por qué no? La igualdad del 1-1. Viene Gallardo. El centro. Bien para sacar el equipo de Las Baizanas. Verónica Riquelme. Abrota del centro de seguridad. Fernanda Pial. Esta vez Catherine Pedraza. Ya jugando con Nicole Chávez. La lateral por derecha. Una mano muy clara que el árbitro otra vez no vio. ¿Cuándo va a haber? Se detienen las acciones. Hay un reclamo. Se aproxima un cambio o un reclamo. Reclamando más que nada una... Saque de banda. Pero es... Pero va a ser finalmente... Balón a tierra está diciendo Maylin Rojas. Palestino que se le va a entregar a la defensora del Vial. Ya jugando Palestino. Arremete con todo. Verónica Riquelme. A ver. Tiro libre favorable para Las Vialinas. Están pidiendo cartolina amarilla para La Lulia acá. La hinchada Vialina. Están pidiendo cartolina amarilla. El árbitro... La única amarilla que llevamos en el partido. Lo sacó empezando las primeras acciones. Y por los momentos ha dejado que continúe el juego. Pero esta jugada fue peligrosa porque iba con los tacos arriba. Va a haber lanzamiento libre favorable para el conjunto de las fueras tiras. Quisele Arturo Fernández Vial. Yasmín Gallardo va a subir. Mariano Allarzo también. Viviana Torres para por qué no buscarle uno a uno. Ya dio la orden Maylin Rojas. El centro de la jugada Gallardo. A buscar en contraataque las paisanas a través de Verónica Riquelme. Nicole Chávez la pide Viviana Torres. Más atrás se equivocaba en la entrega. Por eso la tiene Palestino ahora. Y cuidado. Va a haber lateral. Lateral. Restaurante muerto de hambre favorable para Palestino. A buscar Nicole Chávez para reventar mejor que Churli. Que desde el juego Street Fighter va a haber lateral. Lateral, lateral saque de banda en materia ofensiva para las árabes. Ocho minutos del partido donde el equipo está ida y vuelta. Asediando lo vial. Ahora el equipo palestino con un precio indefensivo en el campo. Robando la Asensio, la jugadora. Excelente apertura para... Ya para jugar la Vivi Torres. Torres, Torres. Torres para Ollarzo. 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 Pero que hizo Ollarzo. Era para pegarle de lleno directo. Pero va a haber córner. Lanzamiento de esquina favorable. La tuvo Ollarzo. La tuvo para el descuento del uno por uno. Ollarzo. Oportunidad clara. La hinchada aquí se está lamentando porque era el uno por uno. Pero tenemos tiro de esquina, Yerco. Y va Yasmín Gallardo para conmovar la pelota. Uno en Fernández Vidal que no se rinde. Y empieza a atacar más y más y más. Vine Yasmín Gallardo. El centro. Daniel Asensio. Cuando caía una jugadora del Vidal. Pero va a haber saque de fondo favorable para palestino. Y un cuadro de las saurineras que sigue siendo muy peligroso. Pienso que en la charla técnica le dijeron que tenían que salir con todo. Que era ganar o ganar. No podían dejar de aprovechar estas oportunidades que se le están presentando. Y ojo con esta bonita jugada, Yerco. Vine y cargando. Ahí Silva. 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 Ay, muy bien. Tainz Morgestein. Ahí para salir de manera técnica. ¿Por qué no? Como Carla Guerrero ahí. Ya para jugar con Javiera Toro. Va a haber lateral ofensivo favorable para las saurineras. Recordamos que nos pueden ver a través de Facebook Live. De nuestras redes sociales. El Twitter. El Instagram. Como pasión de hincha. Síganos en nuestras redes sociales y pueden encontrar las reseñas tanto de fútbol femenino. Como de fútbol masculino. Y otros deportes. Cargando el centro. Tainz Silva. Le queda la Vivi Torres. Esta torre. Se la dejaban. Ahí en la número 11. Más bien. Dina Barría. Va a haber. Va a haber córner. Córner. Nuevamente. Para el elenco de la región del Bío Bío. Se escucha. Se escucha la hinchada alentando a su equipo para que podamos ver un excelente partido. Viene la número 14 a cobrar el tiro de esquina. Patricia Vega. Atenta a toda la región del Bío Bío. Viene el Vidal. El centro de Vega. Muy bien sacando. Palestino. Va a haber lateral. Lateral. Lateral favorable. Para el conjunto de las Baizanas. Tenemos ya cuánto. 10 ya del segundo tiempo. Te lo cuento quién. El Face Unlade de PDH. De pasión de hincha. Ahí viene la marca. Yasmín Gallardo. Jugando con Nathalie Vega. Esta es Javier Adoro. Catherine Pedraza. Ahí viene la marca. La propia. Yasmín Torrealba va a haber lateral. Barbería Andrópolis favorable. Para Palestino. Ya se suma el ataque. El conjunto de las Baizanas. Por medio de Ibez Dalibar. Yasmín Torrealba. Buscando el 2 a 0. Palestino. A la marca. Yasmín Gallardo. Cuando va a haber saque de banda. Favorable para las Tetracolores. Buena presión de Gallardo. Que obligó a un saque de banda. Y ahora se viene el equipo palestino. A tratar de buscar el 2 por 0. Ya se mueve rápidamente. Marjorie Hernández. Hernández con Lisette Carrasco. Carrasco. Tocando con Marjorie Hernández. Viene Hernández. El centro. De Verónica. Quería aparecer la propia Verónica Riquelme. A llegar Javier Adoro. Cuando ya quiere jugar rápidamente el Vidal. Viene la presión alta. Tais Morgenstein. La pide Ivete Olivares. Cargando Olivares. Esta es Ivete. A la izquierda con Nicol Gutiérrez. Cambiando al centro. Ay, no le creyó. Finalmente, Yasmín Torrealba. Va a haber saque de fondo. Favorable para el Arturo Fernández Vial. En estos 12 minutos de partido que estamos viendo, el equipo de Arturo Fernández Vial está atacando muy bien. Está llegando, tocando la pelota, haciendo buenas combinaciones. Ojo con esta falta. ¿Cuándo? Como que le pegó y el árbitro no vio. Fue un manotazo en la cara. No, sin duda. Por parte de Ivete. Uno es un Fernández Vial que sigue manteniendo la pelota, sigue construyendo, pero se ha encontrado con un muro completamente de las árabes. Sí, y por lo que vemos palestinos, sus llegadas solamente están siendo de pelotas aéreas. Llegando, por así decirlo, un poco trabados. No están coordinando bien. Solamente están jugando a lo que salga. Totalmente contrario al equipo de Arturo Fernández Vial. Recordar que tenemos en la banca, en Palestino, a Valeria Rojas. También tenemos a la propia jugadora, Mariana Arenas, con la dos. Alicet Carrasco, con la 18 y 16, Jaira Gumbán, 5, Tele León. Y con la cuatro, Francisca Irribarra. Mientras que en el Vial, 21, Catalina Rubilar, 2, Ana Mora, 24, María Fernanda Aguilera, 10, 18, Tierra Vega, 10. Quedrimo en salve y 3, Carla Bascur. Bueno, Fernández Vial está mostrando un ataque un poco más contundente en comparación al primer tiempo. Pero siento que los errores del árbitro han entorpecido un poco el juego. Han habido manos que no han sido cobradas o faltas que no han sido cobradas. Y eso está enojando a los jugadores porque hay cosas... Porque es injusto que no estén cobrando cosas tan obvias. Viene Gallardo, la presión alta del Palestino. Arrancando a la velocidad de la luz. Es Chasmín Torrealba. El centro, bien ahí. Con el antebrazo, la propia, o ahora, Kira, la número 19 del Vial ahí para colocar la seguridad con todo. Kira finalmente, Carla Márquez. Catalina Díaz está en el suelo. Como que hubo una pegada o algo. El árbitro otra vez no lo vio. Pero se está recuperando de a poco. Y ahí vamos a renovar las acciones del encuentro. Un Vial que más bien, que no se rende, pero un palestino ordenado. Que está haciendo su trabajo de manera muy inteligente para llegar a la portería de Macarena Vergara. Sí, están teniendo una defensa organizada. Están tratando de armar desde atrás. Pero al final se están encontrando también, como ha demostrado la arquera Fernández Vial. Que ha tenido una muy buena tapada al inicio de este segundo tiempo. Y también hablando sobre los errores de los árbitros. También aquí tienen que estar atentas un poco las jueces de línea. Que también pueden cobrar algunas cosas que no haya visto la jueza central del partido. Javier Agumán, cuidado. Viene la presión alta ya Mariana Ollarzo. La Pati Vega. Otra para... Esta es la Pati. La Pati. La Pati Vega. Le queda Viviana Torres. Muy bien para sacar la cata día. Siga saludando acá a Giovanna Segura. Aguanta el fútbol femenino. Un saludo para las bohemias que ayer pasaron a seis finales. Así es el Chaguito. Las Chaguitas ahí que se van a enfrentar al Colegio Deportivo Iquique, Manuel. Ese va a ser un muy buen partido tal como estamos viendo este. Pura calidad de este fútbol femenino. La primera división se viene en las semifinales pronto. Ojo con esta jugada de Palestino que se viene a la contra. Aquí arrancando la versión trembada la quiere llegar Javier Atoro. Pero muy bien para reventar mejor que Yuduka. Era Catherine Pedraza. Va a ver lateral ofensivo favorable para las árabes. Aquí ya cuando quería jugar rápidamente. Mal saque. Allá mal saque más bien de las árabes. Saludar también a María Teres Jolie. ¿Cómo va Colo Colo? Eso mismo queremos saber que cómo irá ese partido de la salva frente a la Universidad de Concepción. Allá en la cancha del Monumental. Recordarles que la agencia de 30 horas, Pasión de Hincha, va a estar en la cancha del Monumental. Para llevarles para todo Chile y planeta. Colo Colo Palestino por la fecha 12 de la segunda rueda. Cuando va el remate de Thaís Silva. La delantera de la Sub-17. Pero qué gran aviso. Qué gran velocidad tomó esa pelota como un cohete espacial. Pero hay saque de fondo para Palestino. Desde la banda derecha sacó un derechazo impresionante que se fue por encima del arco. Jugada de peligro. Casi, casi apretando a la portera Zúñiga. Cuando ya quiere jugar rápidamente el Villal. Quiere llegar Mariana Yarzo. Hay tiro libre para el Villal. Pero qué error hizo Fernanda Zúñiga. No me lo puedo creer en sí. Después de una gran actuación. Ese error que es tiro libre indirecto. Vamos a ver si es adentro o fuera del área. Es justamente fuera del área. Tiro libre peligroso para el equipo de Arturo Fernández Vial. Y les cuento a todos mis amigos y miembros de Pasión de Hincha. 3 a 0 gana Colo Colo a la Universidad de Concepción. 3 a 0. Y también Justin Jiménez para el 3 a 0 en los 48. Y aquí gana Palestino 1 a 0. Le va a pegar Daniela. A ver quién es la pelota. Tiro libre peligroso para el equipo de Vialino. Los aurinegros. Va Gallardo. Le va a quedar a Dina Barría. ¡Oh! ¡Era el empate! ¡Era el empate! Se toma la cabeza en la región del Bío Bío. ¡Era el empate para la Sabrinera! Aquí con este bendito público del Vial. Pero Dina Barría. Pero qué gran remate de la volante del conjunto José Espinoza. Por lo que vemos Yerco está cediando. Está cediando el equipo de Urinegro. Quiere buscar el empate. Quiere buscar el gol. Y está poco a poco consiguiéndolo. Está arrinconando al equipo palestino en su área. Recordarles, amigos y amigas, de pasión de hincha. 3 a 0. Ganan las albas a la Universidad de Concepción. Rosario Palmaceda, Natalie Quesada y Justin Jiménez a los 48. Aquí arrancando a la velocidad. Entre en bala Javiera Toro. Vire Toro. La Espresso de Tocopilla. Ahí saque de fondo. Favorable para las Vialinas. Señoras y señores. Tenemos ya cuánto. 18 ya el segundo tiempo. Y 1 a 0. Sigue ganando. El elenco de Claudio Quintiliani. 18 minutos de puro fútbol intenso que estamos viendo aquí en esta cancha. Ahora vamos con las acciones. Ya jugando palestino el remate. de Ivete Olivares que llega a las manos de Macarena Vergara. Ivete intentaba sorprender con un tiro de larga distancia, pero con mucha infortunia. Ya jugando el conjunto de palestinos. Aquí quería llegar Javiera Toro. ¿Cuándo hay? ¿Hay penal? ¿Hay penal o no? No, no. ¿Puede ser tiro libre indirecto o puede ser saque de puerta? Tiro libre indirecto. Tiro libre indirecto para palestinos. Señoras y señores. Puede ser porque no es el segundo. Muy peligroso. Parece que cobró que fue un pase de una jugadora de vial hacia la arquera. Pero ya hemos visto que probablemente haya sido algún... Trató de sacar el balón. No creo que haya sido pase como vimos dos jugadas iguales en el primer tiempo que tampoco la árbitra cobró. Saludar a Anahid Ramírez. Va ganando un a cero palestino. Minuto 19 del segundo tiempo. Luis Mancilla. Que ahí decía cuando se acababa el primer tiempo que Colo Colo ganaba ese a cero. Pero ahora, le reitero, gana, gusta y golea el elenco de Carlos Vélez. Allá en la ganchada del Monumental. 3 por 0 a la Universidad de Concepción. Saludar a Marce Guerrero. A Rueda Balón Tercera. A Yulisa Barrera. Jugadora palestina también. A Jaime Zúñiga. Por lo que vemos, va a cobrar el tiro libre indirecto Marjorie. Hernández. Y está también Ivete Olivares. Tiene que haber barrera primero también está diciendo Magdalena Rojas. Ahí él está comunicando a Marjorie Hernández que tiene que esperar la orden de la mía. Ahora sí, Ivete Olivares. ¡Va Karina Vergara! Cuidado que el peluero persiste. Está la propia May Hernández bien reventando. Era finalmente Nicole Chávez. El balón que ya lo tiene Javiera Guzmán. Otra con Fernanda Zúñiga. La presión alta de Mariana Llarzo. Te lo cuenta quién. El Face Unlite de Pasión de Hincha. La Catadillas. Va a ver lateral. Lateral defensivo. Crisero. Un mundo en acrílicos. Favorable para el Arturo Fernández Vial. Lo quiere, lo quiere ganar el encuentro. Quiere ganarlo. Ahora Yasmín Gallardo va cobrando el lateral. Daniel Asensio mandándole a la banda. Y viene Gallardo otra vez a cobrar el lateral. Viene Yasmín. Se empieza a mover rápidamente. Viviana Torres también la quiere pedir. La número 13 de Palestino. Quiera Viviana Torres. Hay otro saque de banda. Favorable para las Vialinas. Yasmín Gallardo. Ya se va a acomodar rápidamente. Viviana Torres. Esta es la Vivi. Viene cargando Viviana. Muy bien Fernanda Zúñiga. Ahí tomándose todo su tiempo la tranquilidad para buscar el largo. ¿Por qué no? A Verónica Riquelme. A Yasmín Torrealba. A moverse muchachas. Vamos buscando el 2 a 0. Aquí se viene Margini Hernández. Verónica Riquelme. A pelear. Yasmín Torrealba. A la velocidad de una locomotora. La marca de Catherine Pedraza. Va a haber saque de fondo favorable para las Vialinas. Partido trabado en estos minutos del partido. Siendo incisivo el equipo Vialino. El equipo Gruy Negro tratando de buscar el equipo palestino. Solamente recurriendo a contraataques. Pero con mucha infortunia. Daniela Asensio. El balón que llega a la zona ofensiva. Catalina Díaz. Va a haber tiro libre. Favorable para Palestino. Decreta Madeline Rojas. Ibedo Olivares. Saludar a Ignacia Zúñiga. Jugadora de Santiago Morrin. Ix Deportes Portomón y también a Catalina Farías. Ibedo Olivares. Para buscar el largo en el centro. Riquelme. Muy bien. Está Riquelme. Cuidado. Javier Atoro quiere reventar. No más a Chamin Callardo. Y lo hace de gran manera. Mejor que Karateca. Ahí ya quiere salir rápidamente. El elenco de José Espinoza. Daniel Asensio tomando las banderas. Ahí tocando rápidamente. Para Mariano Ayerso. Viene el trabajo de la cobertura y la presión alta. Se descontroló el partido. Yerco. Se sale de las manos el partido del árbitro. Completamente. Porque era para cobrar tiro libre. Para el equipo del Vial. Ahora recién se pudo levantar Mariano Ayerso. Nicol Chávez. Va a haber lateral defensivo. Favorable para Palestino. Minuto ya cuánto. 23 del segundo tiempo. Sigue ganando un a cero. Con gol de Verónica Riquelme. Desde los 40 del primer tiempo. Emanuel. Si, Yerco. Por lo que vemos. Ha transcurrido ya 23 minutos de partido. Se está entrando en una fase del partido. Donde están recurriendo a las patadas. Recurriendo al juego trabado. Y el árbitro se hace presente. Además, las jueces de línea tampoco le ayudan. Dando una opinión. Asensio. El remate. Y... Que era de usted Silva. Hoy Arso. Bien para reventar Gina Bravo. Y para mandarla a la calle Gassi. Va a haber lateral ofensivo. Favorable para las aurineras. Que no se rinden. No se rinden las aurinegras. Están buscando el partido. Excelente jugada colectiva. Para llegar. Ahora un saque de banda que cobra Gallardo. Ya jugando Daniel Asensio. La contra que le quiere el marchamiento real. Cuando hay tiro libre. Favorable para las árabes. De parte de él. La número 13 de Viviana Torres. Por lo que vemos la jueza. Cobró una falta. Donde el público y los jugadores. Reclaman que fue totalmente en el lado contrario. Ahora está pidiendo aproximadamente un cambio. Una asistencia médica. Ya que la jugadora no se levanta. No se recupera en el campo. Reiteramos quien tiene en la banca. Palestino tiene con la 2 a Valeria Rojas. Con la 2 a Mariona Arenas. Con la 18 Lisset Carrasco. Con la 5 a Tela León. Y con la 4 a Francisca Irribarra. Reiteramos en la banca. Arturo Fernández Vial. Que tienen a la portera Fernanda Aguilera. Tienen a la lateral derecha. Caterin Monsalves. Tienen a su mediocampista. De creación Carla Pascun. Tienen a la lateral izquierda. Tania Vera. Tiara Vega. Tienen a su delantera. Ana María Nona. Mora. Mora. Y tienen a Catalina Rubila. Esperemos si hay una variante. Quien está calentando. Por los momentos no se ve calentamiento en las bancas. Arturo Fernández. Y Palestino tiene a una jugadora. Dos haciendo precalentamiento. Y ya me interrealba. Que lo va a esperar. Al parecer que vaya a salir sustituida. Y ahí yo le daría el paso a Francisca Irribarra. Que te aporta mucha velocidad y potencia. Pero al cuadro de Quinteliani. Es una jugadora completamente técnica. Que le agregaría un plus al equipo. Y un aire de refresco. Que es lo que necesita también Palestino. Con esta alta temperatura. Que está cayendo en la estación central. Aproximadamente ya estamos a 21 grados centígrados. Donde se está sintiendo en el campo. Hay mucha presión. Y reiteramos un saludo para todos. Por parte de Pasión de Hincha aquí. Dándole la pasión al fútbol femenino. Y aquí está Gina Bravo. Quiere el 2 a 0. Palestino. Quiere provocar otro bendito destino. Como diría el cantante chileno. Carlos Esquivel. Aquí ya juega rápidamente el equipo de las Fialinas. Por medio de Daniel Asensio. Bien para recuperar. Verónica Riquelme. Reventando nomás. La número 16. Y a Miguel Yardi. Cuidado. Miren Silva. Silva. Torres. 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 ¿Qué hay? ¿Hay penal o no? Nada. Desestimó todo. Desestima todo. Madeline Rojas. Creo yo que era para... Era una jugada bien dudosa. Era una jugada muy polémica. Donde se ve claramente que puede ser penal. Pero tenemos que verlo de cerca. A ver una repetición. Cuando ya quiera jugar nuevamente el Fernando Vidal. Hay posición de adelanto. Va a reponer con tiro libre el equipo dueño de casa que es palestino y que gana por 1 a 0. Sin duda alguna el árbitro quiere pasar desapercibido en el encuentro. No quiere omitir decisiones que puedan ser influyentes para la decisión o la finalización del partido. Cuando al parecer se va a venir una segunda sustitución. Sí. En palestino. Ya viene jugando rápidamente el equipo del Vidal. Cargando... Viene a Talia León con la 5. Cargando Viviana Torres. ¡Torres! ¡Ay, ay, ay! Era el 1 a 1 favorable para el Vidal. Le pegó y el balón se fue muy ancho. ¡Ay, saque de fondo! Favorable para palestino. Muy cerca, muy cerca le está el equipo grineros, el equipo yalino. Haciendo unas jugadas excelentes. Triangulando bien, dando pases en el fondo. Y su jugadora, sus delanteras, en este caso Viviana Torres, haciendo una excelente jugada. Pero le faltó la definición. Ya jugando palestino. Va a buscar Verónica Riquelme levantando la pelota. Cargando Riquelme a la velocidad de un rayo. Esta es Riquelme. El centro quien aparece. Irá a llegar el Espreso Tocopilla. Javier Atoro no alcanzó a llegar. Va a llegar Nicole Chávez. Va a haber lateral defensivo favorable para el Arturo Fernández Vidal. Ojo que hay un cambio, una modificación. Va a venir una en el Vidal y otra en palestino. Se fue la... Número 23, Mariano Ollanzo. Y se fue la 6 en palestino. Se fue Nicole Gutiérrez para darle paso a la 5. Atala León. Minuto 28 el segundo tiempo. Y la número 10 en el conjunto del Vidal. Catrin Monsalves. Hubo un cambio de banda. Ahora podemos ver a Taís en la otra banda, en la banda izquierda. A ver qué puede aportar por esta banda a perfil cambiado. Ya jugando rápidamente el Vidal. Que busca ansiosamente el 1-1. A través de Viviana Torres a la velocidad. De un haz de luz. ¿Por qué no? El centro. ¿Quién aparece? Está la Taís. Esta silva. Viene el puño. El puño. La Fernanda Zúñiga. Levantando la pelota. Yaminto Realba. Viene la presión alta. La Pati Vega. Ya jugando y sacando nomás. Era la propia Gina Bravo. Esto está, perdón. Y Beto Olivares. Esto está más ardiente que nunca. Aquí en los Nogales de Estación Central. Quedó muy tocada la jugadora de Anaí. Taís. Un puñetazo muy duro de la portera Zúñiga. Y ahora están pidiendo asistencia médica. Vamos a ver qué se aproxima. Si pueden hacer una modificación. Si puede haber un refresco. Porque está un golpe muy duro. Tenemos ya cuánto. 29 del segundo tiempo. Y sigue ganando 1 a 0 palestino. Con gol de Verónica Riquelme. Desde los 40 al primer tiempo, Utah. Bueno, Fernández. Bien, le falta un poquito más de precisión. Y un poco más de seguridad. Porque han habido momentos donde. Ellas pudieron haber. Rematado hacia el arco. Y probablemente haber conseguido un gol. Pero han esperado mucho para probar. Hacia el arco. Y también han habido momentos en que pudieron aprovechar para marcar el gol. Pero se les ha ido el balón hacia afuera del arco. Y eso ha sido lamentable para los jugadores de Fernández Vial. Porque ya pudieron haber empatado el partido. Ahora tienen que seguir esforzándose para demostrar lo que son capaces. Y el palestino también tiene que estar atenta. O sea, las defensas tienen que estar atentas en la parte de abajo. Y también hemos visto un poco. O sea, según yo. He visto un poco juego ofensivo por parte de palestinos. Y no han tratado de buscar mucho pelotazo largo. Un contraataque. Que él ha sido un poco también impreciso. Saludar a Ignacia Zúñiga. Gracias por el saludo. Gracias por difundir siempre el fútbol femenino. Qué gran trabajo realizan. Saludar a todo el plantel de Santiago Borri. También del Colegio Deportivo de Quique. ¿Cuándo? ¿Aquí se viene? Ay, ay, ay. Se quería venir Javier Atoro. También al plantel de Colo Colo. Aquí queremos saber cómo estará yendo ahí en el Monumental. Debe ir, yo creo, todavía a 3 a 0. Vamos a corroborar la información con el Facebook de nuestra amiga Leslie Aguilera. También parte de Pasión de Hincha. Aquí ya a ver si tenemos alguna información nueva de parte de Colo Colo Feminino. No, sigue 3 a 0 aún en la cancha 2 del Monumental. Sopla, sopla un poco. Aquí abriendo un paréntesis, Yerko, quisiera enviarle un saludo a mi querida amiga de Santiago Morning, Shelvin Haidt. Shelvin, excelente partido que se mandaron ayer. Así que lo mayor de los éxitos. Igual de mi parte también agradecerle nuevamente a Shelvin por ayudarme con las autoras de los goles del día de ayer. Cuando aquí ya quiere jugar rápidamente el Fernández Villal con tiro libre va a decir Maylin Rojas. La grada se calienta, Yerko. Se calienta. El partido está muy bueno. Se acerca la definición, faltando ya solamente 15, 14 minutos para que finalice el encuentro. Saludar también a Bárbara Fuentes, quien dice, obviamente, Ignacia, te amo, la mejor, obviamente, Santiago Morning. Soy tu fan número uno. Muy bien, Yerko. Saludar también a Francisco Poblete. El árbitro no le cubre nada al vial, tanto enojado que hace, obviamente. Salud. Cuando aquí viene la propia Dina Barrido. Ay, muy bien, la portera Fernanda Zúñiga, la Paco. Cuánto ya, 31 al segundo tiempo. Sigue ganando Palestina con 1 a 0. Con gol de Verónica Laluli Riquelme. Muy buena, muy buena pegada que tiene la jugadora por parte de Arturo Fernández Lovial. Ojo con esta jugada, Yerko. Torrealba, 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 la marca de la Cati Pedraza. Muy bien, la dejó salir y por eso va a haber saque de fondo favorable para el elenco de la región del Bío Bío, que es Arturo Fernández Viali, que sigue cayendo por 1 a 0 minutos ya, 32 del segundo tiempo. Se oculta el Sol para dejar respirar un poquito tanto a la hinchada como a nosotros aquí presente, que la grada está caliente. Y lo agradecemos obviamente, señor Sol, cuando aquí ya juega rápidamente, Yamito Realba, ay, 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 Macarena Vergara que la manda al córner, córner, tiro de esquina favorable para Palestina. Y se enciende el público de las árabes. ¿Por qué no se puede subir todo nuevamente al camello? Cuando ya va a acomodar la propia jugadora, que es Ibedo Olivares. Ya va a venir el centro, esperando a Tela León. ¡El centro! Bien, sacando el Bial, reventando para buscar el 1 a 1. Y por qué no, la velocidad de la luz se quiere venir, Tai Silva. Bien ahí, Javier Agumam, a ver, lateral, defensivo favorable para la escuela. Cuadra de Claudio Quintiliani, que respira, respira, como diría Luis Fonsi. 33 ya el segundo tiempo. Un pase atrás, cuidado. Fernanda Zúñiga, cuando apreció la marca, la presión alta de Catri Monsalves. Aquí se quiere abrocharse entonces seguridad del Bial y lo hace por medio de la Catri Pedraza ante el embate de la jugadora. Llamiento Realba va a ver, lateral, en materia ofensiva favorable para las paisanas. En este segundo tiempo, muy sólida Pedraza y muy sólida Márquez por parte del equipo gruinegro. Están siendo parte fundamental para mantener el cero. Ya jugando rápidamente el equipo del Bial con lateral defensivo, es Yasmín Gallardo. Pide quién se muestra, se quería mostrar Tai Silva. En la anticipación era Márquez, Carla, otra con Dina Barría. La presión alta de Atalia León. Hay falta de Atalia, la ex defensora de Colo Colo. Va a haber tiros libres favorables para las aurineras. Están pidiendo cartulina amarilla que el público. El árbitro como que la cartulina amarilla la guardó y decidió no sacarla más porque no la ha presentado y las jugadoras están pegando. Tanto de palestino, tanto así que están sin miedo, Yerco. Están sin miedo y están pegando. Ahora hay que aprovechar la gran pegada que tiene la jugadora del equipo gruinegro para ver si sorprenden al equipo árabe. Saludar a Camila Díaz, quien dice, vamos Fernández Vidal, obviamente no se rinde, cuidado. Que está Viviana Torres, saludar a Juan Carlos Valenzuela también. Aquí viene la Vivi Torres, allá en el contra. Le pertence el Vidal, abróchate el cinturón de seguridad de Arturo Fernández Vidal. ¿Cuándo? Aquí viene Riquelme, 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 Riquelme. Ahí, ahí penal, ahí penal de Creta, ahí penal, dice Maylen Rojas. Yo no sé, yo no lo vi tanto para penal, créeme. Oye, Yerco, lo acabo de ver, lo acabo de ver y no es penal. No es penal, Yerco. Y creo que tomó una decisión apresurada, tomó una decisión, la jugadora solamente se cayó y ahora decretó un penal que puede sentenciar el encuentro. Muy mala decisión por parte del árbitro. Saludar a Daniel Amoto, también a María Verónica Noni Arias. ¿Cómo van? Van ganando Palestino 1 a 0 y ahora hay lanzamiento penal favorable para la paisana. Saludar también a Danilo Negrete. Yo no lo vi penal en sí, obviamente. Y obviamente hay que destacar el ataque de Fernández Villal, pero lamentablemente se han encontrado con un muro completamente ofensivo. Bueno, va a cobrar Yvette Olivares a ver si sentencia el 2 por 0, gracias a la decisión arbitral. O puede ser el 1 por 0 con una gran tapada de Maca. 35 del segundo tiempo, hay penal para Palestino, Yvette Olivares toma la carrera. Y lo erró, y lo erró, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer en sí, Emanuel, pero cuidado que persiste el peligro. Verónica Riquelme, era el 2 a 0. Pero esto debe ser un aire de confianza para Fernández Villal en Cifaría. Se calienta, se calienta demasiado el partido con este penal fallado, donde era muy injusto. Ojo que viene Asensio, oh, le han pegado. Era para Marilla, yo creo que es para Cartulina Marilla, para el chino. Yo creo que ya el árbitro debe sacar la cartulina marilla. La pati venga le dice, profe, era para Cartulina Marilla, y yo también digo lo mismo. Yo también opino lo mismo, Yerco, ya el árbitro tiene que sacar Cartulina Marilla. Se está descontrolando, están pegando mucho las jugadoras de Palestino. Está Yamin Gallardo, saludar a Bernardo Araya, padre de Bernardo Araya y también de Karen Araya. Nicole Sanjain, jugadora de la Católica. Aquí va Yamin Gallardo, el centro bombeado al área. Quiere el empate, el Viale, y lo quiere buscar por medio de la propia Viviana Torres. Viene la encontrada para el Palestino. Viene en zona defensiva. Ay, refalaba, cuidado. Cuando revienta nomás el equipo de la Fialina para buscar a Viviana Torres, descargando, Torres. Y muy bien Fernanda Zúñiga para quedarse con la bola. 37 al segundo tiempo. Esto está de tú a tú, pero qué partido más mágico hemos visto hoy en esta calurosa tarde de Nogales. Una muy calurosa tarde, Yerco, pero está haciendo un partido demasiado interesante. Con muchas acciones de lado y lado, con acciones polémicas. Tenemos de todo en este partido. Fernanda Zúñiga, saludar a Frank Vialino, la árbitra que se dedica a otra cosa. Está para otra cosa la árbitra de Taka Taka. Pueden opinar, pueden comentarnos su opinión respecto al partido, a las actuaciones del árbitro, a las actuaciones de las jugadoras. Comenten que los estaremos leyendo aquí en Pasión de Hincha. Uy, uy, alarma de gol en el monumental. Me dice María Verónica Noni Arias. 4 a 0 para Colo Colo. Oh, 4 a 0 se pone el equipo Colo Colino. Ese es el equipo que le vas tú, ¿no, Yerco? Bueno, más que nada, no digamos en sí de qué equipo somos. Saludar también a Danilo Negrete. ¿Qué dice mal a la árbitra? Pero no te pongas nervioso. A Chapin Marriento. Y saludar también a Marco Baeza. Pero obviamente un Colo Colo femenino que quiere ir a buscar el tetracampeonato. Pero ojo que Palestino y el Vidal están mostrando lo suyo acá en los Nogales. Aquí ya quiere jugar rápidamente Asensio. Ay, ay, ay. Ay, lateral ofensivo favorable para las árabes, Emanuel. De verdad estoy impresionado en la calidad técnica que tiene la jugadora Asensio. A pesar de ser muy pequeñita, parece una niña muy pequeñita, pero tiene una calidad técnica indiscutible. Catalina Díaz, Marjorie Hernández buscando el 2 a 0. Palestino, salida rápida a la velocidad de un jaguar. Quiere el conjunto del Vidal. Era Catrin Monsalves, va a ver. Lateral, lateral ofensivo favorable para las vialinas, señoras y señores. 39 minutos de encuentro ya se acerca el final del partido. Ojo con esta jugada de gol peligrosa. Por lo que vemos, Palestino está solamente aprovechando la desesperación que está jugando el equipo aurinegro para solamente concretar las contras. En las contras están aprovechando normalmente que quedan dos solas jugadores que son las centrales del equipo aurinegro. Y ahí es donde quieren capitalizar para sentenciar el encuentro. Saludar a Fran Seura, también a Diego Díaz. El nombre del árbitro es Madryn Rojas. Juan Aquilla quiere sacar a Catrin Pedraza. Reventando para buscar a Tai Silva y también a Viviana Torres. Cabezazo defensivo de Palestino. Tomando la pelota, Daniel Asensio. Tenemos ya cuánto, 40 del segundo tiempo. Arremetiendo con toda a la velocidad de las luces. Finalmente quería llegar Catrin Monsalves, pero hay saque de fondo favorable para el dueño de casa, que son las árabes. Saludar a Jan Izquierdo. Saludar que es parte de Deportes Tocopilla Feminino. Saludar a toda la gente de Tocopilla. Y en sí también, Emanuel, un saludo para la gente de Tocopilla. Gente hermosa. Un beso le enviamos para toda esa gente preciosa. Y sigan el fútbol femenino aquí en las pantallas de Pasión de Hincha. Arremetiendo la Luli Riquelme. Nada, ahora desestima todo. Madeline Roja, la jueza central. Ya la tiene Macarena Vergara. Saludar a Álvaro Burgos nuevamente. El arbitraje en la zona sur es malo. Dice, pensé que Santiago era mejor. Deja mucho que desear. Una cosa es dejar jugar para darle ritmo al partido. Y otra cosa es dejar que se peguen. Un comentario muy acertado porque tienes toda la razón. Tienes toda la razón. La grada se molesta, se pone caliente. Estamos aquí en la grada del equipo visitante. Bueno, Antonio, el segundo tiempo es hora de ir con la crack de la Berbería Andrópolis. Yo me voy a quedar con la jugadora de Palestino. Con la número 8, Marjorie Hernández. En sí, Emanuel. ¿Tu voto en Palestino? Mi voto en Palestino es la jugadora número 10, Yvette Olivares. Se ha sido una jugadora donde ha sido muy incisiva. Pero, indudablemente, el gol se lo queda a Verónica Riquelme. Donde es el gol definitorio y puede ser la jugadora del partido. Todo lo define Yuta Naisto. ¿Quién para ti es la figura de la Berbería Andrópolis, Yuta? Bueno, para mí la número 8, Marjorie Hernández. Ha sido una pieza fundamental para este equipo. También destacar a la arquera Palestino. Que también ha tenido salvadas muy importantes para este equipo. Que ha podido mantener el arco en cero. Y eso ha permitido que ahora Palestino esté con un resultado a favor. Ahora, cuando aquí carga la Luli Riquelme. Está Verónica. Verónica. Muy bien para Karina Vergara. Ahí muy bien achicando para buscarle 1 a 1. Y en Fernández Vidal yo me voy a quedar con el gran trabajo de Daniel Asensio. Cuando ahí falta. Y tiro libre para Fernández Vidal. Yo me quedo con Daniel Asensio. Lo que me lo sale en el Vidal. No quedan, no quedan, Yerco. Tres minutos, tres minutos apasionantes de final del partido. Excelente achique de Macarena. La arquera del equipo de Arturo Fernández Vidal. Y ahora viene tiro libre. Peligroso para el equipo Grinegro. Y el voto para Juárez del Vidal, yo dije Daniel Asensio. Yo del equipo Grinegro me quedo con Taiz. La 9 ha sido incisiva. Ha buscado el gol. Ha estado en todas las jugadas del partido. Y le han pegado mucho. Le han pegado mucho, pero ha sido la jugadora para mí del partido. Yuta. Yo opino lo mismo que tú, Emanuel. A pesar de que ahora está un poco adolorida, ha mostrado un muy buen juego durante el primer y segundo tiempo. Nathalie Vega quiere buscar el 1-1 el Vidal. Viene cargando ahora Gallardo. Por la izquierda. La marca de la May Hernández. Pelota que ya la tiene en su poder. Fernanda Zúñiga. La paz con la guardameta. La bombero. Ahí para poner la seguridad en el pórtico. Agradecemos su sintonía en el excelente partido que vivimos esta tarde calurosa. Este día precioso de hoy. Y los invitamos a que nos sigan en el partido de la sub-17 que vamos a estar a las... Sub-15. Sub-15. A las 3.30, Yerco. ¿A qué hora? 15.30 desde la cancha del Monumental. 3.30 en la cancha del Monumental para que sigan las incidencias del partido. Saludar también a Diego Díaz nuevamente. El arbitraje asqueroso, sin duda. A Luz Maldonado nuevamente. La portería altino debe ser la figura, dice también ella. Mención, obviamente, para Fernanda Lapaco Zúñiga. Mención honorífica porque ella ha sido la única que ha mantenido el cero en el arco de Palestino. Y por eso el equipo aurinebre, el equipo sureño, no ha goleado a este equipo árabe. Saludar a Estania Rojas. Buen partido en cancha Arturo Rojas Paredes. Vamos, Palestino. Besitos al cielo. A mi padre que siempre las apoyó. Vamos, chicas. También saludar a la entrenadora de Santiago Mornin. Y felicitarla por su triunfo. Por 3 a 1 ante Deportes de Temuco. A Paula Navarro. Pronto vamos a estar con ella, haciéndole las entrevistas, haciéndole unos análisis a cada jugadora. Vamos a hacerle una nota completa, se la tengo prometida. Yasmín Torrealba, cargando Torrealba. No alcanzó a llegar, le faltó gasolina. Va a haber saque de fondo favorable para el Arturo Fernández Villal. 44 ya del segundo tiempo. Otra sustitución en Palestino. Vamos, mi niño, vamos. ¿Cuándo se va a ir? La número 9, Yasmín Torrealba. Vamos, vamos. Sustitución por parte del equipo árabe, quemando los pocos segundos que quedan para finalizar el encuentro. Hay desesperación, hay cansancio, hay injusticia. Pero buen partido que vimos el día de hoy. En su parte, sustitución entre la jugadora número... A ver, Yerko. A ver, a ver, ¿qué número es? Vamos, yamín, vamos. Al parecer es Mariona Arenas, creo. A ver. Tres minutos agregados en el partido para que se extienda un poco, para que el equipo aurinegro busque la remontada, busque el partido o lo extienda. Ya jugando Gina Bravo. ¿Cuándo? Ingresó la 4, Francisca Irribarra al minuto 44 del segundo tiempo. Linda jugada. Yasmín Torrealba. Aquí puede ser el 2 a 0. Cuidado. Muy bien en la presión alta. Saludar a Manuel Cifuentes. Vamos, Vialinas, que aún se puede. Y aún se puede. Tres minutos nomás. Está ahí Silva. ¡Silva! ¡Ay, muy bien la portera, Fernanda Zúñiga! Esto está muy parejo de tú a tú en la cancha del Arturo Rojas Pared de los Nogales. Como te lo he repetido, Yerko, Taís ha buscado el gol, ha buscado incisivamente poner la paridad en el encuentro, pero no ha podido. Se ha encontrado con una defensa, una marca férrea que tiene la número 16 del equipo árabe, que no la deja ser, pero nada. Cargando la número 6, este es Daniel Asensio. De acá, vamos a oír después Raúl del Monumental para toda la gente que indice si vamos a transmitir algún partido de Colo Colo. Sí, vamos a estar con la sub-15, con Colo Colo Palestino. Fecha 12 de la segunda rueda desde las 15.30 horas. También a Yamin Parriento, jugadora de la sub-17 de las paisanas, quien dice, ¡Vamos, Tino! Cuando ya tenemos 46 del segundo tiempo, sigue ganando un a cero. El equipo de Palestino, arrancando la velocidad de un jaguar querida, Verónica Riquelme. Muy bien, Carla Márquez para mandarla al lateral defensivo favorable para las árabes. En este segundo tiempo, como te dije, Yerko, muy sólidas Carla Márquez y la otra central, Pedraza. Han evitado que el equipo palestino, sus incisiones, sus transiciones con la pelota sean efectivas. Ya jugando el equipo de las violinas, quiere buscar Nicole Chávez, lateral defensivo favorable para las violinas. Esta es Javiera Toro. Ahí quería pasar entre dos, pero va a ver, lateral defensivo favorable para las paisanas. Y se toman todo su tiempo. Saludar nuevamente a Marco Daza, buena transmisión, Yerko y a todos los demás. Cuando aquí ya quiere salir rápidamente el conjunto de la fialina, buscando Daniel Asensio. A brotes del cinturón de seguridad palestino, porque aquí carga la número 14, Patricia Vega. Otra para Tai Silva, muy bien la mortera, Fernanda Zúñiga. Álvaro Burgos, más allá del arbitraje. Creo que el partido pasó por la buena actuación de la arquera del palestino. Y la poca efectividad del ataque del Vial, cuando aquí está Macarena Vergara para poner la seguridad. 47 ya, restando un minuto para que se termine. Tremendas, tremendas, obviamente, las jugadoras del Vial y también del palestino. Un abrazo enorme también para las Panteras del Morning, quienes ayer ganaron y golearon por 3 a 1. Aquí ya remitiendo con todo, Verónica Riquelme. Muy bien nuevamente, Macarena Vergara para quedarse con la bola. Allá en la izquierda, quien dice, saluda a vamos, vamos Javier Atoro. Saludar también a Betzabé Orellana, ayudante técnica de Carlos Vélez en colo-colo femenino. Salida rápida de palestino, Marjorie Hernández. Tiempo cumplido, ojo. Viene la May, quiere hacer la May, la pide obviamente. Es la Gina Bravo, puede hacer el 2 a 0. La Panchirribarra, y muy bien, Macarena Vergara para quedarse con la bola. Minuto ya, 48, terminó, terminó el partido. Dejaron de correr, dejaron de jugar. Partidazo aquí en el estadio, Arturo Rojas, de los Nugales. Lo viste, ¿por dónde? Por el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile. Ya el club Oterráquio, aquí con la fanaticada del Fernández Vidal, que no paró de alentar, que vino en masa. Hoy alentar al Arturo Fernández Vidal frente a palestino. Se acabó el partido, Yerco, un partido emocionante, un partido excelente, que podría ser para cualquier equipo de los dos, pero con una actuación formidable de la Zúñiga, que paró todo, paró todo, Yerco. Le paró todas las pelotas a Taís, a todas las jugadoras del equipo aurinegro, y mención especial para el único gol del partido que lo hizo Verónica Riquelme, finalizando el primer tiempo al minuto aproximadamente 42-43 de partido. 40 tengo yo, Marcial. 40. Saludar a Contanza Barríos, grande palestino, dice, ¿qué ganamos? Cuando, bueno, amigos, reiterarles que las figuras del partido fueron Marjorie Hernández, la crack de la Barbería Andrópolis, y también Taís Silva, la número 9, en el Arturo Fernández Vial. Nosotros vamos a ir con nuestras redes sociales, auspiciadores y también con la promoción de nuestro programa Pasión Fútbol Femenino. No se despegue de la sentencia de Pasión de Incha, porque ya volvemos. Buenas tardes, amigos, les saluda Jerko Zenkwich. Vamos con los pinceladores de una nueva transmisión. Saludar a Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentran en Martirreno, 3561 Peñalulén. Si usted quiere un nuevo corte de cabello, a fritarse, ya sea para una ocasión especial o importante, está su página, andrópolis.gendapro.cl, el WhatsApp, más 569-8287-6626. Si no lo escuchó bien, en el WhatsApp, más 569-8287-6626. Saludar también a Criser, un mundo en acrílicos. Y su dirección, avenida Mata Connoa, al 10-924. Si usted quiere regalar algún galvano, ya sea a un familiar, a un deportista, a su gola o a su hijo, por obtener una buena nota, está a Criser, y su teléfono al 2226928, el correo acrílicosacriser.gmail.com. También saluda a Rempanadas y el Salato, la revolución del sabor. Lo mejor es empanadas de queso, bueno, queso, ají de gallina, empanadas de chaguarma, empanadas de lasaña, empanadas de manjar nuez, está en la salida cordillera del Metro de Llano. Y también saluda al restaurante Muerto de Hambre, su dirección, Humberto Silva, 350 de San Clemente, de la región del Maule. Los mejores platos, los mejores postres, la mejor tarta, chugurrante, milhoja, el mejor pollo con pavas fritas, es del restaurante Muerto de Hambre, de la región del Maule, abierto de 11 a 17 horas, de la región del Sábado Domingo. Vamos con nuestras redes sociales de Pasión de Hincha, Slash, Facebook, Pasión de Hincha, Twitter como arroba Pasión de Hincha, Instagram como arroba Pasión de Hincha, el canal de YouTube como arroba Pasión de Hincha, donde podrá ver los videos, las entrevistas, y también leer nuestras notas de golf, de fútbol femenino, de otros deportes, más por pasión de hincha punto com porque el deporte no para en PDH. Y cada jueves invitarlos a la edición de 30 horas con un nuevo programa de Pasión de Fútbol Femenino con toda la información de la teleposición, de resultados, de tablas de voleadoras, de programación, entrevistas, a jugadores o entrenadores, y también con alta calidad del Fútbol Femenino Nacional e Internacional. Seguimos con esta transmisión del Fútbol Femenino. ¡Vamos, Víadol! 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 ...de un partido en Fernández Vidal, Taiz Silva, delantero de la sub-17. Bueno, buenas tardes, bienvenido por primera vez al Face Un Late de Paso Mincha. Gracias. ¿Qué análisis se puede realizar de esta derrota, pero demostrando un gran fútbol ante un gran equipo como lo es, palestino, NC Taiz? Bueno, en primer lugar, creo que se demostró la garra que tiene este equipo, el trabajo que llevamos. Si bien yo soy jugadora de la sub-17, me sentía apoyada por mis compañeras, creo que hicimos un buen partido. El rival no nos pasó por encima, sin embargo, lo único que marcó la diferencia fue un error, que era en lo que se ve en estos partidos. Quien se comete el error es quien falla. El tema también, para ti, que fue el primer tiempo quizá más destacado para usted, o se queda más con el segundo en sí? Bueno, si bien tuvimos más oportunidades el primer tiempo, el segundo tiempo creo que lo dominamos más. Pero nada. Sé también que eres una de las goleadoras de la sub-17, fuiste más bien, con 18 goles. ¿Esa importancia en los goles se la debas a quién? ¿A tu esfuerzo también al trabajo en equipo que hay en el plantel de las violinas sub-17? Si bien se reconoce el trabajo en equipo, yo creo que fue esencial. Sin mi compañera no habría juego y también mis logros se los debo a ella. Si bien yo destaqué, fue porque tengo un equipo detrás, tengo una familia detrás, hinchas detrás. Entonces, el esfuerzo es de todos, no solo mío. ¿La gran virtud que le has visto a este Fernández Villal a lo largo de todo el 2018? La garra. La garra que no damos ningún balón por perdido. Aunque vayamos perdiendo, el partido siempre lo vamos a buscar. Y no nos quedamos atrás ni nos achicamos ante ningún rival. ¿Tú crees trísticas como delantera? Sabemos que eres una delantera rápida, gámbete ahora, con mucho poder de gol, pero alguna otra que desconozcamos en sí? No sé qué decir sobre mí misma, pero creo que la presión que hago, buscar el error en el rival, aprovecho eso, los tiro libres y eso. Y ya más bien para ir y finalizando, ¿táis algún mensaje de salud, invitación que quiero dejarles a tus amigos, a tus familiares, a los jugadores también de todo el Fernández Villal, masculino, femenino, fútbol joven, a tu cuerpo técnico. Y a toda la gran hinchada que tiene el Fernández Villal a lo largo de todo Chile y la región del Bío Bío. En primer lugar a la hinchada, a los apoderados que son quienes siempre están con nosotros, a mis compañeras precadetes, sub-17, y a mi papá que no me pudo acompañar, a mi mamá que me acompañó y a mi hermanita. Muchas gracias, Tais, y te deseamos todo el éxito del mundo para ti y todo el plantel de Fernández Villal de cara al 2019. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, escuchamos a la primera parte, la figura Tais Silva de Fernández Villal. Ahora es el turno de la contraparte, de la crack de la barbería Andrépolis. Marjorie Hernández, volante de creación o enlace de Palestino, que más bien aportó con mucho dinamismo, 3 a la pelota y también, siento yo, con la apertura de la cuenta para Verónica Riquelman. Bueno, buenas tardes, Marjorie. Felicitaciones por este paso semifinales. ¿Por dónde pasó la victoria de Palestino hoy ante un buen cuadro como lo es Fernández Villal? Buenas tardes a todos. Gracias por transmitir el partido, estuvo muy bueno. Creo que pasó por un tema de ganas, más que de buen juego. Creo que mi compañera Luli corrió todo, corrió hasta el final y entregó todo lo que tenía que entregar al equipo. Yo creo que más que buen fútbol y haber dado un bonito espectáculo en cuanto a juego, creo que fue la gana de querer ganar solamente. ¿Cómo esperan seguir jugando para lo que se viene ahora, ahora que pasan de ronda, se vienen las semifinales? Con Colo-Colo. Sí, exacto, con Colo-Colo. ¿Cómo esperan seguir jugando dentro de la cancha, armando buen juego, harto ataque, solidez defensiva? Creo que mejorar físicamente. Lo psicológico creo que Palestino siempre lo ha tenido, esas ganas de querer ganar, de entregar todo en el campo de juego. Un poquito más de táctica quizás y un poquito de mejorar algunos movimientos, pero en sí creo que nosotros tenemos eso. Entonces, más reflejarlo en el campo de juego y entrenamiento. En verdad, llamo a mis compañeras a entrenar igual, a que se pongan las pilas. Aquí hay un receso ahora de tres semanas, así que hay que mejorar muchas cosas aún y para llegar de buena forma a jugar el partido contra Colo-Colo. ¿Cómo se le vence a un cuadro como el que sí que más a ustedes que fueron campeón en el 2015, tú que fuiste parte de ese plantel? ¿Planteándoles quizás el mismo partido, cada partido en sí es distinto en comparación a cada año que pasa? Sí, obvio que sí. Siempre se plantean los partidos de diferentes formas. Yo creo que esa respuesta no te la puedo dar yo, porque yo creo que el profe Quintiliani es el que va a plasmar eso dentro de la cancha. Lo único que sé es que a Colo-Colo hay que jugarle igual y igual y salir al 100 nomás, a querer ganar. Yo creo que esa es la mejor forma. A veces no el buen juego es privilegio dentro de la cancha, sino que a veces también el querer ganar, el querer meter, la inteligencia, la garra que uno tiene dentro de la cancha, también juega un papel importante. Es muy importante, así que... Mayor, y me comentaste que estabas un poco tocada, un poco no sabemos si está lesionada, pero quedan tres semanas, como dijiste, de receso. ¿Piensas que debes descansar, que deben refrescarse, que deben tomar las medidas necesarias para venir con todo en las semifinales? Sí, por supuesto, a tratarse. Sí, estoy un poquito lesionada, pero no sé bien lo que tengo. Así que ahora, después de este partido, vamos a ver todo eso. Vamos a comenzar de cero de nuevo y a hacer una buena intertemporada, yo creo. Las que tengan que descansar van a descansar, las que tengan que mejorarse van a mejorar y las que tengan que entrenar y colocar el 100% dentro de la cancha, a colocarlo. ¿Tu visión del triunfo histórico de la selección chilena femenina, donde has sido parte ya muchas veces y tienes a tus compañeras, sí, miles de compañeras, pero hablamos de palestinos, a Nicole Sangüese y a María José Borrutia? No, muy bien, muy bien. María José Borrutia lo hizo espectacular, creo que fue una de las, no figuras, pero una de las mejores, porque el equipo chileno en sí es bueno. Bueno, en conjunto son muy buenas jugadoras, así que quizás le venía bien una delantera de ese estilo, más o menos, a Chile. Así que, no, bien, felicitar a mis compañeras que están allá, estoy muy orgullosa de ellas y también mandarle saludos a María José Borrutia y a Nicole Sangüese, que las quiero mucho y que vuelvan luego porque las necesitamos. Un saludo en particular a tu familia o a alguien que te vino a apoyar en específico, aparte de tus compañeras que ya previamente felicitaste. Sí, obviamente, bueno, primero a todo el fútbol femenino, a ustedes por transmitir el fútbol femenino, que de verdad estoy muy contenta que hayan transmitido este partido. A la gente que nos viene a ver siempre, obviamente a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que trabajan aquí conmigo y a unos primos que vinieron a verme, así que nada más mandarle saludos a todo el fútbol femenino y muy contenta y ahora a colocar los ojos a Colo Colo. Muchas gracias, May, y te decimos todo el éxito del mundo para ti y a tus compañeras de cara a lo que va a ser ese partido Frente Colo Colo. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Marjorie, antes de irte, unas palabras para que invitas a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros lectores, a que revisen la página Pasión de Hinchas, que revisen las estadísticas y el resumen que vamos a dar de este partido y de los otros partidos que se avecinan. Bueno, llamar a todo el fútbol femenino y al que no esté involucrado en el fútbol femenino igual, a que se involucre en esto, que es un deporte muy bonito, Pasión de Hinchas, vean las estadísticas, vean los partidos que son muy interesantes y vean aquí a los reporteros que se ponen bien en el ámbito de reportaje. Muchas gracias por tu palabra. Bueno, amigos de Pasión de Hinchas, ya escuchábamos la contraparte de Palestino, la figura de la crack de Barbería Andrópolis. Marjorie Hernández tras este triunfo por 1-0, ajustadamente, pero con gran fútbol mostrado por parte de las paisanas como de la Saga Urinegra, tal Fernández Vial. Sí, Yerko, como venimos comentando, fue un excelente partido, un equipo como Palestino que lo intentó, el equipo Urinegro intentó, intentó incansablemente conseguir el triunfo, pero no pudo, se encontró con esa muralla defensiva de Zúñiga. Yerko, fue un partido excepcional, la verdad me gustó mucho para ser mi primera vez comentando este partido de fútbol femenino, excelente con un equipo de transmisión, aquí el maestro bajo las cámaras, aquí Yerko presente, Brian Foster, nuestro querido, el que hace la magia, y unas palabras, Yuto. Bueno, primero decir que fue muy buena transmisión, muy buen comentarista que tenemos acá, comentar que también presenciamos un partido muy bueno, con muy buen fútbol, y también agregar que lamentablemente el arbitraje no fue de lo mejor, probablemente mucha gente fue decepcionada por un arbitraje que cometió hartos errores. Esperamos que tomen base esto para seguir mejorando, también las jugadoras de Fernández Vial, que no se vayan tan desanimadas, porque han demostrado una muy buena temporada, muy buen juego, y esperemos que también a Palestino le pueda ir bien, al igual también a Colo Colo, que se le viene muy difícil a los dos equipos que se van a enfrentar en semifinales. Y también a Colegio Deportivo de Quique, también a Santiago Morne en la Primera División, y en la Sub-17 a felicitar al lado exitaliano por su paso a semifinales, también al conjunto de Coercional, y hoy se define la U, y Colo Colo frente a Magallanes, recordar que el plantel de la U femenina iba ganando 2 a 0, y Colo Colo que ganó 4 a 0 al final al equipo más bien de la U de Conce, con goles de Rosero Balmacea con un doblete, Nathalie Quesada y Justin Jiménez ahí en la cancha 2 del Monumental. Ahora está por empezar el partido frente a Magallanes, nosotros les vamos a llevar para todo Chile y luego Terracchio, el partido por la serie Sub-15, a las 15.30 horas desde la cancha 2 del Monumental, sin antes obviamente leer los últimos saludos que nos están llegando a través de nuestro Facebook Live. Saludar también a Jenny Izquierdo nuevamente, parte de Teocopilla Femenino, gracias Jerko y a todos por apoyar el fútbol femenino, al Facebook de Boston College, de rama de fútbol, pulgar arriba, a Monel Cifuentes, buen partido para las violinas, aunque no se logró el triunfo igual se jugaron, a José Carranza, hola, y la Sub-17 transmitirán a Colo Colo, quiso decir Magallanes, no, pero vamos a estar con Colo Colo versus Palestino, a las 15.30 horas en la cancha 2 del Monumental, Víctor Gallardo, como se leó Colo Colo, ganó Agustín Golío por 4-0 ante la Universidad de Concepción. También saludar a Natalia Vivar y a José Carranza nuevamente, a Martina Gévenez, jugadora del morning, y a toda la gente que se está sumando a esta hora en sintonía por Pasión de Hincha, y también saludar a todo el plantel de la Roja Femenina de fútbol, que quizá no estaba viendo a esta hora de la noche ya en Australia, son 14 horas más en Australia. Al otro lado, ya está en oscuridad total. Bueno Jerko, con eso creo que quedamos despedidos, de una excelente transmisión, un partido excelente, espectacular, llevamos todas las incidencias del partido, ya saben, Palestino ganó 1-0 y avanza a semifinales. ¿Nos despedimos en la transmisión, Jerko? ¿Algo que acortar? ¿Algo que aportar? Más que nada dejarlo invitado para el partido, entre Colo Colo versus Palestino, desde las 15.30 horas por Pasión de Hincha, en la cancha 2 del Estadio Monumental, fecha 12 de la segunda rueda del torneo de transición del fútbol femenino. Bueno amigos, ya por mi parte me voy despidiendo. Yerko Senkubich, agradecer el trabajo de Manuel Faria en los comentarios, de Jutanayton en el análisis, y también de Brian Foster. Será, hasta más tarde, con el partido entre Colo Colo y Palestino, denle like y compartir siempre a Pasión de Hincha en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, como arroba Pasión de Hincha, en nuestro Instagram como arroba Pasión de Hincha, y también en el... Nuestra página web. Nuestra página web pasiondehincha.com, y también saludar a nuestros apiciadores, antes de despedir esta transmisión, vamos a ir con rápidamente, Barbería Andrépolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentran en Martirreno, 3561 Peñalolén, si usted quiere un nuevo corte de cabello, afeitarse... Por supuesto, cómo no, todos quieren una renovación facial. ...en su WhatsApp, más 569-8287-6626, si no lo escuchó bien, más 569-8287-6626, a Griser, un mundo en acrílicos, y su dirección, Avenida Mata con Noa de Valdez, 924, si usted quiere regalar algún galvano, a un familiar, a su hijo, algún sobrino, algún deportista, ya sea por alguna actuación, por alguna buena nota, a Griser en la solución. En su teléfono, 2226-928, en su correo, acrílicosacriser.com, saludar también, a Empanadas y el Salato, la revolución del sabor, la mejor empanadas de queso, camarón queso, de lasaña, de champiñón queso, también de empanadas... Sería interesante probarla, porque yo conozco, son las empanadas venezolanas, y las chilenas, bueno, yo sé que están constituidas, con otros ingredientes, y son de masa, no son... Empanadas de chaguarma también. Exacto. Salir a cordillera del metro, el llano, y saludar también, al restaurante muerto de hambre, y su dirección, don Humberto Silva, 356, de San Clemente, de la región del Maule, lo mejor es plato, el pollo con pollo frita, la mejor ensalada, César. La podemos encontrar allá. La mejor es torta, milhoja, chupilantes. ¿Me repite la dirección? Humberto Silva, 356, de San Clemente, región del Maule, y su horario, de 11 de la mañana, a 17 horas, de lunes, a domingo. Con esto quedamos despedidos, hasta una próxima transmisión. Nos vemos más tarde, con el partido, entre Colo Colo, y Palestino, 15.30 horas, desde la cancha 2, del Monumental. Dale like, y compartir, la pasión de hincha.